¿Qué es el Foro de Análisis de las Iniciativas de Nueva Ley de Educación del Estado de Quintana Roo? En esta mañana tenemos invitados al CITECRO, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación de Quintana Roo, la cual les doy la más cordial de las bienvenidas, maestros, maestros, muy bienvenidos. Maestra Larisa Francelia Canul Arevalos, Secretaria General del CITECRO en Quintana Roo. Muy bienvenida, maestra. A la licenciada Paloma Tatiana López Corona, Secretaria Técnica de la Secretaría de Educación, que nos ha estado acompañando en estos foros y que es la representante de la Secretaría de Educación en el Estado. Gracias, licenciada Paloma. Y a los demás integrantes de la Comisión Pedagógica del CITECRO, el profesor Susano Petsch-Tuc. Bienvenido, profesor. No vino por ahí. Ahí está en su representante. Susana. Susana, perdón, Susana. Muy bienvenida, profesor Andrés Can-Paul. Bienvenido. Roberto Enrique Morales Peralta. Bienvenido también. Bienvenidos. Enrique Chacón Estrella, profesor también. Bienvenido. Maestra Mirna Ester Solís Alcocer. Bienvenida. Y Eri Emiliano May Beltrán. Bienvenido. Está por llegar. Está por llegar. Aquí ya les pusimos asistencia, aunque no han llegado. Muchas gracias. Y todos los demás que nos acompañan, gracias. Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio, ya sabemos el formato. Les haremos el uso de la voz en un momento más a la Secretaria General del CITECRO. Posteriormente, el área técnica de la comisión presentará, le hará una presentación a los integrantes del sindicato de cómo está compuesta estas iniciativas que tenemos en análisis. Y posteriormente, pues ya abriremos el espacio para que puedan hacer sus propuestas, sus opiniones sobre las iniciativas. Así que, maestra Larisa Francelia Canura, le hable muy bienvenida nuevamente y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, diputado Eduardo Martínez Arcila. Agradezco muchísimo la invitación que nos hicieron hacer llegar a través de su secretario técnico a este foro de consulta y opinión de las iniciativas sobre la nueva ley de educación de Quintana Roo. Es un grato honor venir a este recinto oficial, como es la legislatura, para poder nosotros escuchar estas iniciativas que tienen sobre esta nueva ley en cuanto a lo que es la adecuación y la armonización en el estado de Quintana Roo. Asimismo, me es muy grato presentarle a mi Comisión Pedagógica Laboral, que en base a este análisis a la nueva ley y a la nueva ley de la carrera de las maestras y los maestros de México, y sobre todo a la reforma del artículo tercero constitucional, hemos analizado y trabajado para hacer nuestra propuesta pedagógica laboral en favor de las niñas, los niños y jóvenes educandos de Quintana Roo. Me acompañan en este recinto el coordinador de esta gran, ahora sí que con mucho orgullo lo digo, Comisión Pedagógica Laboral del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo, el maestro Roberto Morales Peralta, aquí presente. Él es el secretario de Conciliación y Derechos Laborales de Primaria. Me acompaña también la maestra Elsie Farfán Vela, ella es la secretaria general de la Delegación de Normales de Bacalar, quien está encargada de realizar la parte de formadora de docentes en el estado. Me acompaña la maestra Mirna Solís, quien es la secretaria de Organización 3 de Felipe Carrió Puerto, quien se encargó de analizar y hacer la propuesta de preescolar formal. Me acompaña a continuación de ella la maestra Susana Pechtuc, quien es la coordinadora de ver la parte de educación indígena, tanto en inicial, preescolar y primaria indígena. A mi lado derecho está la maestra Luz Odorica Cervantes, es la secretaria tesorera del sindicato, quien me está viendo la coordinación del trabajo del personal de apoyo y asistencia a la educación y que trae muy buenas propuestas, como es la carrera administrativa en beneficio de los PAES, y también que no se incluyan de manera tripartita o cuatripartita o de acuerdo, sí y sin distinción de colores ni sindicatos al escalafón estatal de plazas de los administrativos de dirección general de los SEC, porque en este momento únicamente se han repartido ese tipo de claves entre los compañeros docentes del sindicato nacional. Me acompaña el maestro Julián Martínez Quirós, quien él es el secretario de actas y acuerdos y me está trabajando la parte muy importante medular que se proyecta a todas las comunidades que podemos abarcar como docentes, en la concientización de la población, como es Misiones Culturales, y que hace dos días cumplió setenta y siete, noventa y siete, perdón, noventa y siete aniversario de Misiones Culturales. Nos acompaña el maestro José Chacón Estrella, quien es el secretario de Conciliación y Derechos Laborales de Telesecundarias, y esta servidora, quien es maestra de lengua extranjera y está encargada de ver la propuesta de secundarias generales y técnicas, puesto que cuando yo termine mi gestión, estará nuevamente en las aulas como docente en una secundaria general número tres de Felipe Carrillo Puerto Leona Vicario, y actualmente soy con mucha orgullo, y después de haber ganado las elecciones el cuatro de marzo del dos mil diecinueve, en una transparencia democrática, porque somos un sindicato que va hacia adelante, que desde dos mil ocho, cuando surgimos en oposición al sindicato nacional, por la firma del Acuerdo Nacional de la Educación, que firmó en aquella entonces la lideresa y el presidente en turno, que fue precisamente Vicente Fox Quesada, no estábamos de acuerdo nosotros en que era la antesala de, en aquella época, el proyecto de privatización de la educación en México, que por gracia y obra de toda la contribución de los mexicanos, hasta ahorita hemos conservado de manera libre y en beneficio de las masas y de los trabajadores y de los que menos tienen, así como nos las heredaron nuestros ancestros después de la lucha de la Revolución Social Mexicana. Por lo tanto, es un honor y un orgullo haber tomado protesta el ocho de junio del dos mil diecinueve por estatuto en cuatro años del dos mil diecinueve al dos mil veintitrés como la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo. Les quiero comentar a toda la audiencia que nosotros somos un sindicato distinto de cambio, de empuje, con mucha lucha social en beneficio de todos los trabajadores afiliados a nuestro sindicato y por ende y por arrastre también impacta a todo el gremio magisterial puesto que nos gusta que las cosas se den con transparencia y en ese sentido me atrevo a comentar que nos falta caminar mucho para que de manera justa se hagan llegar y respetar los derechos de todos los trabajadores en igualdad de condiciones sin distinción de banderas puesto que notamos la diferencia entre unos trabajadores y otros ya que son de un sindicato nacional y un sindicato que pertenecemos al estado con mucho orgullo el registro estatal de este sindicato es el RT 26 y nos dieron la toma de nota por el tribunal de conciliación y arbitraje del estado por lo tanto somos un sindicato de Quintana Roo independiente el cual debe ser cobijado por todos ustedes como legislatores protegido y además impulsado muchísimas gracias buenos días muchas gracias maestra hasta luego que son bienvenidos evidentemente y es primera vez en mi caso que me toca tener trato directo con ustedes pero bueno ya nos iremos conociendo en el desarrollo de estas actividades y seguramente en posteriores fechas para atender temas propios de su sindicato de las maestras de los maestros y yo en lo particular siempre trato de poner en el centro del debate cuando se habla de educación al niño a la niña a los jóvenes ustedes por supuesto son la pieza fundamental en el engranaje fundamental en el proceso educativo pero los beneficiarios directos así como lo fueron ustedes lo fuimos nosotros lo hemos sido nosotros cuando acudimos a las aulas a prepararnos desde nuestra niñez pues son los niños y son las niñas y los jóvenes de Quintana Roo así que les agradezco haber aceptado la invitación y que podamos iniciar esta relación respetuosa entre el congreso a través de esta comisión de educación y ustedes como CITECRO como lo hemos hecho también con los demás sindicatos y lo haremos con todo el sector educativo del estado así que si me lo permiten le cederé el uso de la voz a la licenciada Armando Mendoza que es el secretario técnico de esta comisión para que les comparta lo que yo sé que ya conocen pero que es importante sobre todo para los que nos ven a través de las redes sociales se sitúen exactamente de qué estaríamos o qué es lo que está en análisis esta mañana que son las iniciativas de ley de nueva educación para el estado de Quintana Roo adelante abogado gracias con su permiso diputado presidente vamos a dar lectura muy breve a un resumen de lo que contienen las dos iniciativas que están en discusión y en este caso en esta presentación tenemos un índice que contiene los principios de la nueva ley cuáles son los objetivos la construcción de las iniciativas la estructura de las iniciativas y la parte final los aspectos a destacar de las iniciativas los principios de la nueva ley de educación establecen la rectoría del estado en la educación el interés superior de niñas niños adolescentes y jóvenes en las acciones educativas del estado también la coordinación institucional con base en una clara distribución de competencias también promover y facilitar el acceso al uso de nuevas tecnologías en los diferentes niveles educativos la participación activa de todos los integrantes del sistema educativo estatal pretende garantizar también los derechos de las niñas niños adolescentes y jóvenes para lograr un entorno seguro con un acceso equitativo igualitario al derecho humano de la educación también fortalecer el sistema educativo estatal para cumplir con los principios fines y criterios de la educación además impulsar la corresponsabilidad social en el proceso educativo y armonizar la ley estatal con el artículo tercero constitucional y sus leyes reglamentarias la construcción de la nueva ley se inicia a partir de la reforma publicada la reforma constitucional en materia educativa y sus leyes secundarias en este caso los congresos locales inician el trabajo de armonización de la ley y en el caso específico de Quintana Roo con anterioridad se presentaron tres iniciativas de reforma a la ley de educación vigente y dos iniciativas para la expedición de una nueva ley de educación corresponde a la comisión de educación ciencia y tecnología de esta legislatura el análisis discusión y dictaminación de las iniciativas y la celebración de estos foros se enmarcan precisamente en el trabajo de análisis y discusión de las iniciativas que se han presentado cronológicamente esta es la construcción de la ley de educación en mayo del 2019 se publica la reforma constitucional en materia educativa en septiembre de 2019 se publican las leyes secundarias también en materia educativa en octubre de 2019 se presenta una iniciativa de reforma por parte de la diputada Reina Durán Obando en febrero de este año se presenta la iniciativa de reforma por parte de la diputada Judit Rodríguez Villanueva en marzo de 2020 se presenta la iniciativa de reforma por parte de las diputadas Cristina Torres Gómez y la diputada Atenea Gómez Ricalde en junio del 2020 se presenta la iniciativa por parte del grupo parlamentario del partido del trabajo en julio del 2020 se presenta la iniciativa de ley por parte del diputado Eduardo Martínez Arcila y en el mes de octubre inician los foros de consulta y análisis de las iniciativas para la nueva ley de educación en Quintana Roo la estructura de las iniciativas de la nueva ley como lo leímos hay dos dos iniciativas que proponen establecer una nueva ley de educación la que presenta el diputado Eduardo Martínez como integrante del grupo parlamentario del PAN contiene 12 títulos con 162 artículos y 9 transitorios la iniciativa del partido del trabajo contiene 12 títulos con 168 artículos y 3 transitorios en el título primero se establece el derecho a la educación las disposiciones generales el ejercicio del derecho a la educación y la educación en el estado de Quintana Roo en el título segundo se habla del sistema educativo estatal la naturaleza la definición e integración de los sistemas educativos estatales los tipos niveles opciones y modalidades educativas también se establecen las disposiciones para el fomento de la investigación la ciencia las humanidades la tecnología y la innovación la educación inicial indígena inclusiva humanista y para personas adultas en el título tercero se habla del proceso educativo que se refiere a la orientación del proceso educativo los planes y programas de estudio las tecnologías de la información y aprendizaje digital la guía operativa para los servicios de educación básica y de media superior el calendario escolar la participación de madres padres y tutores en el proceso educativo en el título cuarto hablando del educando como prioridad del sistema educativo estatal el fomento de estilos de vida saludable el fomento de la cultura de la paz la convivencia democrática y entornos libres de violencia en las escuelas en el título quinto se habla de la revalorización de las maestras y los maestros para considerar al magisterio como agente fundamental en el proceso educativo los procesos de admisión promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros el sistema integral de formación capacitación y actualización y la formación docente en el título sexto se habla de los planteles educativos las condiciones de los planteles para garantizar la idoneidad y seguridad de las niñas niños adolescentes y jóvenes en el título séptimo se habla de la mejora continua de la educación el proceso de la mejora continua de la educación en el estado de quintana roo el título octavo se habla del federalismo educativo la distribución de la función social en educación en el estado de quintana roo en el título noveno se establece lo relativo al financiamiento de la educación en el título décimo se habla de la corresponsabilidad social en el proceso educativo los derechos y obligaciones de padres y madres y padres de familia los tutores sus asociaciones los consejos de participación escolar en el proceso educativo el servicio social y la participación de los medios públicos de comunicación en el título décimo primero se habla de la validez de estudios y certificación de conocimientos se establecen las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de estos conocimientos en el título décimo segundo se habla de la educación impartida por particulares se establecen los requisitos para las autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por particulares y el recurso administrativo ya en la parte final se establecen los transitorios para establecer las fechas y la gradualidad para la entrada en vigor de los derechos y obligaciones establecidas en la ley cuáles son los aspectos a destacar de las iniciativas número uno el enfoque para garantizar el derecho humano a la educación anteponiendo el interés superior de las niñas niños adolescentes y jóvenes la coordinación interinstitucional la cobertura universal en educación los principios fines y criterios de la educación sustentados en valores la articulación del sistema educativo estatal el reconocimiento de la diversidad lingüística sociocultural y biocultural en nuestro estado la comisión estatal de planeación y coordinación del sistema de educación media superior el registro estatal de opciones de educación superior las disposiciones para garantizar educación inclusiva y especial también el fomento de la educación artística los planes y programas de estudio con contenidos adecuados a las diferentes regiones de nuestro estado la corresponsabilidad en el proceso educativo el expediente académico del educando el fomento de estilos de vida saludables la cultura de paz y no violencia en el entorno escolar los procesos transparentes para admisión promoción y reconocimiento de personal docente y administrativo el sistema estatal de formación actualización y capacitación y el fortalecimiento de la formación docente la participación en el proceso de mejora continua de la educación la distribución de competencias acciones para lograr equidad en la educación la concurrencia en el financiamiento de la educación el fortalecimiento de las asociaciones de madres y padres de familia los consejos de participación escolar las reglas en la educación impartida por particulares y la incorporación del recurso administrativo eso es lo que incluye en resumen la parte como está distribuida las iniciativas de ley que están ahora en discusión es cuanto presidente yo quiero añadir que las dos iniciativas como tal de nueva ley de educación una como lo vieron la presentó el grupo parlamentario del PT la diputada pamplona y la otra la presentó un servidor y hay otras como también se señalan ahí que no son de nueva ley sino que son reformas a la ley actual que tiene que ver básicamente con tres temas que es la perspectiva de género en la educación que tiene que ver con seguridad escolar y que tiene que ver con la enseñanza en lengua maya en la educación son reformas a la actual ley están aquí porque evidentemente al dictaminar la nueva ley pues seguramente si así lo deciden la mayoría de las diputadas y los diputados se incluirán algunos de esos preceptos que puedan ir dentro de la nueva ley de educación por eso lo que estamos tratando de hacer es un análisis integral desde luego que digamos los documentos base pues son las dos iniciativas de nueva ley de educación entonces pues eso es lo que hay al interior de la de la comisión y pues maestra usted dirige las participaciones de sus compañeros y pues está abierto al final independientemente de lo que expongan si lo nos lo pueden dejar si es que lo traigo por escrito al final vamos a escucharlos con atención muchas gracias muy amable el maestro roberto si me da el usb para la proyección por favor con el licenciado armando señorita judí si están amables muchísimas gracias muchísimas gracias por esta presentación de iniciativa de ley diputado muy interesante nosotros traemos la propuesta pedagógica laboral que elaboró la comisión ante la aprobación de estas leyes a nivel nacional y pues quisiéramos presentarla a través de un powerpoint de manera breve y reducida y al final le vamos a dar la propuesta pedagógica por escrito y también de manera digital para que si son tan amables sean considerados algunos puntos dentro de lo que es esta adecuación y armonización de la nueva ley de educación en Quintana Roo de la nueva ley de la nueva ley Hay otro UCB en la bolsa negra, si es tan amable, señorita, por favor. Ahí también está el respaldo del archivo. ¿No lo están abriendo? ¿Por qué dice transferencia a Bluetooth? Propuesta pedagógica, si es tan amable. ¿Ahí? No, pero ahí es otra. Más fácil, ¿no? ¿Qué con esto de las tecnologías? Ahí está. Ahí está. Gracias. Invito al presidente de la comisión para que empiece con la presentación en PowerPoint. Muchas gracias, maestro Roberto Morales. Sí, buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar una propuesta que se empalma la cuestión laboral con la cuestión pedagógica. Siempre, como usted lo mencionó en su momento, diputado Eduardo, buscando el bienestar de los alumnos, buscando más que nada, ese es el compromiso. El día de hoy los compañeros que nos acompañan en esta comisión son maestros comprometidos de manera activa. Estamos aún laboral, estamos aún laburando frente a grupo y el día de hoy vamos a ir iniciando con esta propuesta donde nosotros no le venimos a vender algo que esté fuera de lugar, porque todos los maestros que estamos acá presentes estamos frente a grupo. En el caso de algunos de nosotros, tenemos situaciones de trabajar en multigrado, trabajamos en escuelas rurales con carencias. Todos tenemos ese compromiso con la educación. Eso es lo que nos hace diferentes a CITECRO, que tenemos principalmente el compromiso con la educación. El día de hoy, pues le cedo la palabra a la compañera Susana Pechtuc, que nos va a presentar lo que viene siendo referente a todo lo que es educación indígena. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y presentar este trabajo y esperamos que sean tomadas en cuenta. El día de hoy les voy a presentar el trabajo, lo que es de educación inicial, educación indígena. Educación inicial indígena abarca tres niveles, que es inicial, preescolar y primaria. Como todos sabemos, hablar de educación indígena es un trabajo que todos, o la mayoría de los maestros, trabajamos en comunidades, en donde trabajamos de manera inclusiva, la equidad en los niños, atendiendo la diversidad que son costumbres, tradiciones, la interculturalidad de las comunidades. Entonces, educación indígena trabaja de manera bilingüe, que es maya y español. Primeramente, pues tenemos que dar la explicación en maya, posteriormente en español. En dado caso que a veces nos toca una comunidad que se hable solo español, nos adaptamos igual y posteriormente vamos a dar explicaciones en maya. Una servidora habla la maya, lo escribe igual y la lee. Entonces, la propuesta para educación indígena son las siguientes. Una de las propuestas que tenemos es la creación de claves para supervisión en educación preescolar. Porque las supervisiones que tenemos actualmente solo es de nivel primaria y los supervisores que están en preescolar, cuando ellos se jubilen, esas plazas pasan a primaria nuevamente. Entonces, por ello la importancia de que se creen esas claves de supervisión para que los supervisores puedan trabajar de manera directa con el personal docente de educación preescolar. La otra, la creación de nuevas escuelas en sus tres niveles. Lo que acaba de decir, diputado, lo que es la lengua materna es muy importante en las cabeceras municipales. Por ello, entonces, nosotros estamos considerando que educación indígena entre en todas las cabeceras municipales. ¿Por qué? Porque hay algunos padres de familia emigran a la cabecera municipal con la intención de mejoras en su vida y buscar otras formas de vivir, de trabajo, todo. Por ello, entonces, estamos nosotros considerando que sean abiertos grupos, por ejemplo, en Bacalar, en Felipe Carrió Puerto, en Lázaro Cárdenas, a lo mejor Playa del Carmen, Tulum, todos esos municipios, para que hayan escuelas de educación indígena, inicial, preescolar y primaria. Porque la mayoría de los maestros de educación indígena tenemos el perfil de ser maestros en educación indígena. Sí, ese es el perfil que nosotros tenemos. Y trabajamos en comunidades. Igual, dentro de la propuesta que nosotros tenemos, que igual estábamos comentando con la compañera que está dentro de las modificaciones de la ley que acaban de presentarnos, la verdad que es que bueno, nos da mucho gusto que esos puntos sean considerados, sean tomados en cuenta y que mejor la lengua materna para que no se vaya perdiendo. En todo el estado de Quintana Roo. Y algo muy importante, acá de acuerdo a la nueva ley que tenemos, educación inicial no está considerado como parte del cuadro básico. Sí, el cuadro básico solo está quedando a nivel federal. Aclaro, a nivel federal. Está preescolar, primaria y secundaria y bachiller. Sí, exactamente. Pero inicial no. Inicial es la base fundamental, para que el niño o la niña en la edad de dos años, once meses, hasta tres años de edad escolar, pueda ingresar a inicial. A lo mejor algunos dicen no es importante, si es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños que salen de inicial, ingresan a preescolar, la verdad, son niños que rápido se adaptan, se socializan, trabajan y avanzan en su aprendizaje. Por ello, la importancia de que esté dentro del cuadro básico y que sea obligatorio. Pero también aquí es muy importante mencionar que nuestras autoridades de la Secretaría de Educación tomen en cuenta, sí, de que es obligatorio, porque a veces nuestras autoridades en la Secretaría, desgraciadamente, o no, no toman la responsabilidad o a lo mejor no les preocupa, sí, hemos escuchado en la actualidad, desgraciadamente, que los grupos de primer año, que son de tres años, no es importante. No podemos ser como autoridades manejar esos comentarios cuando sabemos que está dentro, dentro de la misma ley. Y como Estado sabemos que tenemos que permitir que el niño tenga una educación en todos los niveles. Y el otro punto es infraestructura. La verdad, acá sí nos preocupa un poquito lo que es la infraestructura en las comunidades, en medio indígena, porque las aulas que tenemos actualmente están muy reducidas. Están, la verdad que no hay el espacio en donde el niño se pueda desenvolver o pueda trabajar. En el caso de educación indígena, en la mayoría de los casos, un salón se usa como dirección, se usa como bodega, se usa como biblioteca, o sea, se usa para todo. Entonces, ¿cómo se puede lograr la calidad de la educación de los niños? La verdad es un poquito complicado. Si las escuelas tuvieran un espacio más amplio, se construyan direcciones o bodegas en todo, miren, que la verdad, lograríamos una mejor calidad en los niños. Y otra de las situaciones que nosotros hemos visto acá, necesitamos la creación de más aulas, tomando en cuenta ahorita lo que es la pandemia que estamos viviendo. Entonces, por todo ello, sí se necesita que se destine más recurso en lo que es infraestructura. En todo lo que es aulas, bodegas, direcciones, todo lo necesario para que una escuela pueda funcionar de la mejor forma. Y acá estamos hablando también de descarga administrativa. Ahora, en la mayoría de las veces, volvemos a lo mismo, los maestros de educación indígena trabajamos en grupos de multigrado. Sí, maestros que trabajamos con dos grupos, a veces hasta tres grupos, un solo maestro. Y todavía tenemos que desempeñar el papel de director, el papel de intendente en las comunidades indígenas, que me imagino que la mayoría igual en la ciudad, en las cabeceras municipales, están en la misma situación. ¿Por qué? Porque hay varios alumnos, un buen número más que hay. Entonces, sería importante que se la asigne. Claro, aquí ya la propuesta, ya ustedes la tendrían que considerar considerar y esperamos, confiamos. Y por lo que estamos visto, estamos viendo de que tenemos esos puntos, tenemos esos puntos dentro de la propuesta que ustedes acaban de hacer y eso la verdad sí me alegra un poquito. Sí, entonces para evitar todo eso sería conveniente gestionar o destinar recursos para la asignación de otros docentes, en los casos de grupos de multigrado. O sea, que haya un maestro que se dedique nada más para el trabajo administrativo. Sí, porque si no, a veces nosotros, si hablo de mi trabajo, tenemos que hacer toda la documentación de inicio, intermedio y final de ciclo escolar. Todo eso. Y aparte tenemos que trabajar con los niños. Entonces, con todo eso, no podemos lograr al 100 el avance en los educandos. Programa de escuelas de tiempo completo. Acá creo que sí se ha hablado mucho de lo que es el programa de tiempo completo. Sí, sería bueno que se considerara, que se compacte con el concepto 07 y sea un apoyo más para el magisterio. Diferencial fijo. Acá, pues, se le está solicitando igual para que sea para los maestros que están en proceso de jubilación y que logren llegar a un tope salarial. Que se trabaje, pues, aunque sea mínimo un año, ¿sí? Y puedan jubilarse dignamente. Porque si hay muchos maestros que solo cuentan con un sueldo base, entonces, la verdad, pues, se jubilan. Un poco de dinero, al final. Así es. Y a veces, pues, da un poquito de pena, ¿no? Entonces, sí creo que si queremos lograr mejorar todo lo que es la educación, que se ha considerado igual dentro de los puntos. Perfil de jefos de departamento. Acá igual, si me permito mencionar, en la actualidad han estado jefos de departamento a nivel indígena que no saben maya, ¿sí? No pueden comunicarse, no pueden diseñar un trabajo de acuerdo al sistema en que estamos, ¿sí? Entonces, sí considero que es muy importante tener el perfil y puedan ocupar esos espacios. Tecnología educativa. En lo que es el medio indígena, si ahorita en las nuevas leyes que tenemos, está hablando de que hay que enseñarle a los niños, necesitamos entonces, en las escuelas de los tres niveles, de acuerdo al número de alumnos, a lo mejor mínimo, si tengo diez alumnos, mínimo que le toca a la escuela, a lo mejor unos cinco, unos cinco computadoras para que puedan estar trabajando o tengan los conocimientos básicos. Porque independientemente de nosotros ser maestros de educación indígena, este, si conocemos, manejamos las computadoras, igual pues eso sí permitiría trabajar bien con ellos. Y la otra situación, en tecnología educativa, está lo que es la internet, internet desde hace tres años, pasaron jefos de departamento, los cambiaron, se firmaron documentos de donde se les, los avisan de que tal escuela le toca internet, tal escuela, ya pasaron estos tres, cuatro años, y hasta la fecha, ni una que escuela de educación indígena tiene internet. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Transparencia, lo hemos dicho, transparencia en el manejo de lo que es el programa de escuelas de tiempo completo, así como en el recurso que es destinado, de parte de la DGI, para educación indígena, que abarcan todos los niveles. Eso sería de manera general lo que yo le pudiera mencionar. Gracias. Usted afirma que en educación indígena en las escuelas no hay internet. No hay. No hay. Hace dos años, para el programa de escuelas de tiempo completo, se había dicho que se podía adquirir, ¿sí? Pero ahora, pues, no es el caso de que se pueda adquirir, sino que el que le avisen a un maestro que le digan, ¿vas a tener internet en tu escuela? Y siempre no. ¿Dónde queda el recurso? Y los recursos que da este programa de escuelas de tiempo completo, se adquieren material, material de oficina, material didáctico, todo lo que necesite el alumno y el maestro para trabajar. Y la verdad, con el programa de escuelas de tiempo completo, nos ha ayudado mucho. En preescolar han salido alumnos que leen, que leen, suman, restan. Entonces, la verdad, sí estamos viendo el avance de lo que es el programa. Y la verdad, pues, sabemos que de todo este año, el recurso de tiempo completo ya está autorizado. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Sí. Entonces, eso es lo que, como maestros, es lo que nos gustaría saber, que sean transparentes, que no nos… Nosotros, como maestros, hemos cubierto en la mayoría de las necesidades en las escuelas, todo lo que se necesite. ¿Qué ves que si se necesita jabón, se necesita escoba? Lo hemos hecho. Lo hemos comprado, cooperando con los padres de familia. ¿Sí? Pero no es el caso. Volvemos a retomar. Si hay un recurso que se aplique tal cual, ¿sí? Para lo que es. Que no nos vengan a traer solo documentos de que aquí está, se le va a dar y siempre no llega. Este es, en algunos maestros, la inconformidad. Eso sí es una inconformidad, porque a veces se necesita. A estas fechas, como usted sabe, si nosotros regresamos a las aulas, vamos a necesitar cloro, vamos a necesitar cubrebocas, vamos a necesitar gel, este jabón, todo eso. Y no hay en las escuelas, no se cuenta con ello. Entonces, sí, este, la verdad que sí, me da mucho gusto y que los diputados tengan esa, ese interés por trabajar por los alumnos y por los maestros y por los maestros igual. Entonces, sería parte de mi participación, no sé si tenga. Yo no me he tenido un comentario, digo, no es parte de, propiamente de la ley, pero usted lo ha tocado y me parece importante comentarlo, porque ayer, aquí en el Pleno, se debatió ese tema de tiempo completo. La realidad de tiempo completo, y vamos a, a separarlo en dos, uno es el recurso que se autoriza, que como ustedes saben, deben de estar perfectamente enterados, de 2019 a 2020 se redujo a la mitad, o sea, a la mitad. ¿Cómo le hacemos cuando en 2019 se autorizaron alrededor de 170 millones y para 2020 solo se autorizaron alrededor de 80 millones, o sea, la mitad del 50 por ciento? La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Que ese es un tema administrativo que evidentemente el próximo martes en su comparecencia a la Secretaría de Educación seguramente va a aclarar y se va a tocar. Pero yo nada más les pongo así, ¿cómo le hacen? Si te daban para el mes una cantidad y ahora te están dando la mitad, ¿qué es lo que haces? Les das a menos, dejas de cubrir algunos, sigues cubriendo a los mismos, pero evidentemente le tienes que dar menos porque pues es matemática pura, tenía 100 y ahora solo tengo 50 pesos, ¿qué hago? ¿Cómo lo aterrizo en las escuelas del Estado? Y obviamente los maestros, los docentes, administrativo, niñas, niños, comidas, todo. O sea, ese es el primer gran problema que se está teniendo ahorita. Y el segundo problema es que ayer revisábamos precisamente los convenios famosos de tiempo completo y la propia Federación establece, es esto siempre y cuando tenga el dinero. O sea, a eso que voy, no sé quién haya dicho, oye, vas a tener internet, el problema es que no se habla con la claridad efectivamente que se diga, a ver, la Federación está mandando tanto, pero hasta nos le alcanza a la Federación, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? O sea, se comprometen a 100 pesos y a la mera hora solo le llegan a 80 pesos, por ejemplo, y quedan debiendo 20. Digo, en términos muy coloquiales o muy realistas, ¿no? Pero, pues el próximo martes que está aquí la Secretaria es uno de los temas que seguramente se va a tocar y se deberá de aclarar. Pero, digamos, el problema viene desde donde viene que es la Federación porque gran parte de la educación, ustedes lo saben, prácticamente toda, es federalizada, lamentablemente, y, pues como dicen, del centro de la República hasta que llega aquí a la península, pues de repente como que ya lo que salió no llega totalmente aquí. Y luego tenemos el otro problema, claro, que no se aplique al 100% lo que se tenga, ¿no? Entonces, esa es la parte que me parece que se tiene que aclarar porque todos han coincidido en algo, que las escuelas de tiempo completo son, es un programa reconocido de los programas más importantes de México en los últimos años que ha dado resultados palpables, palpables, es decir, tanto para el maestro, la maestra, el niño, la niña, la familia, la comunidad ha dado resultados, ¿no? El riesgo ahorita es que se pierda para el próximo año porque ya también se anunció que en el presupuesto no viene incluido ya, o sea, redujeron el 50% y luego lo eliminaron. Ayer igual se tomó otra decisión aquí en el Congreso, igual avalada por todos, que tiene que ver con pedirle a sus diputados federales y diputadas federales que defiendan ese tema. el secretario federal de la educación dijo efectivamente, ¿no? Que él va a hacer todo para que se mantenga, pero lamentablemente no aprueba eso, lo aprueban los diputados y las diputadas de México, ¿no? Entonces, podría tener mucha voluntad, pero si los diputados y las diputadas no lo consideran, pues, no va a pasar eso. Bueno, ayer, por ejemplo, o sea, se tomó la decisión en el Congreso Federal de grabar, o sea, cobrar más en términos coloquiales al tema, por ejemplo, de internet y telefonía celular. Entonces, eso es un problema para la educación porque ahorita es el método a través del cual las niñas y los niños y los jóvenes y los maestros se comunican a través del internet y de la telefonía celular. Entonces, si a nivel federal se está grabando más, evidentemente las empresas ¿qué van a hacer? Subir sus tarifas y ese es un problema. Entonces, de repente es complejo, ¿no? Porque no se resuelve con una sola autoridad, sino que son varias autoridades que tienen que participar. Pero, esta parte sí, evidentemente, nos van a dejar la presentación porque si el tema de educación indígena me parece lo platicaba con su secretaria. Es decir, por lo que ustedes explican, independientemente que la Comisión seguramente hará un recorrido por estas escuelas, por lo que ustedes explican, pareciera que la visión es, bueno, voy a dar educación indígena porque la tengo que dar, pero la calidad de donde se imparte la educación indígena y de quienes la imparten, me refiero en las herramientas con las que se les debe de dotar, pareciera que no es igual a la de una escuela urbana, ¿no? Entonces, no es lo correcto. Porque cuando tú estableces educación indígena lo que piensas es en establecer en un mismo nivel que se están en las urbanas que también tengan los niños y las niñas de zonas indígenas o que tengan este tipo de modalidad de educación, pero tienes que hacerlo efectivamente igual, no puedes hacerlo, aquí te doy techado con ventanas y aquí te doy una palapa, eso es lo que creo yo no debería de ser o tampoco como usted dice que un mismo cuarto te sirva para aula, de archivo, de dirección, o sea, tampoco, ¿no? Así es. Entonces, tenemos una licenciatura de intercultural bilingüe que son los alumnos y que también salen certificados en lengua maya. y que se van, pueden ser ubicados ya sea en las partes limítrofes o en algunos lugares como señala la maestra, en donde se encuentran en este tipo de escuelas, salen capacitados con una licenciatura manejando la tecnología, que al hacer sus prácticas ellos contrastan con la realidad. Nosotros en el aula, ellos pueden trabajar en un medio urbano, así como en un medio rural y también en un medio totalmente indígena. Y las condiciones dejan muchísimo que desear. Algo está pasando en el uso y aplicación de recursos. Algo. Y creo que pues compete a esta legislatura de alguna otra manera poner cierto orden, porque yo le aseguro que yo formo parte de hace mucho tiempo como del sistema educativo, como trabajadora, pero nunca he visto la transparencia realmente de los recursos. ¿Cuánto realmente le llega a Quintana Roo en los recursos? ¿Y destinado a qué rubro? ¿Y si se aplica? Cuando llegara un momento yo voy a hablar de mi escuela normal, nosotros tenemos otra forma porque podemos hacer proyectos y ganar recursos. y también tenemos recursos propios, pero no nos dejan aplicar como debe de ser. Entonces, son cuestiones que yo creo que esta legislatura de acuerdo a todo lo que yo estoy viendo que me parece muy puntual y muy pertinente que se legisle para que esa aplicación de los recursos se haga de manera puntual y adecuada y se evalúen los resultados. Porque luego se dan hechos de que el recurso se dio fue aprobado y aquí que llegó y que llegó a lo último. Yo creo que usted bien dijo que van a hacer un trabajo de campo. Yo he hecho trabajo de campo porque he trabajado en intercultural bilingüe y he estado en la zona maya en donde donde comen los niños no tienen ni siquiera piso en donde a la hora del receso que van a comer o les van a dar algo tienen que ir corriendo por su trastecito para comer eso no debe estar ocurriendo aquí en Quintana Roo presumimos de que tenemos recursos en donde están. Pues yo creo que eso es el papel delicado pero muy importante que les corresponde a ustedes legislar pero también parte de la vigilancia. Ahora le voy a comentar lo siguiente es una reflexión he estado ahorita por motivo de que vamos informando lo que hemos hecho en este primer año lo he estado diciendo en el caso de nosotros los diputados y las diputadas una cosa es lo que se dice ahí afuera que hacemos aquí adentro y otra cosa muy diferente en la mayoría de las veces es lo que hacemos realmente y esto me da pie por lo que acaba de comentar porque cuando yo escucho esto no es obligación y lo tengo claro ni de la ciudadanía ni de ustedes en este caso maestras y maestros saber técnicamente cómo es cómo se manejan los presupuestos qué es federal qué es estatal qué es municipal no es obligación porque ustedes están para enseñar pero sí creo que de repente debe ser deber sobre todo ustedes como cabezas de maestros del sindicato de tener muy claro para que puedan explicar también no justificar sino explicar o entender por qué se dan ciertas situaciones de qué es famoso recurso federal qué es estatal qué es exactamente lo acabo de decir nosotros ayer lo veíamos en el convenio yo te voy a dar tanto siempre y cuando tenga entonces nos quedamos de repente esa es la realidad nos quedamos con la idea de que te voy a dar tanto pues yo ya hice cuentas con ese tanto pero al final no terminó siendo ese tanto y cuando hay una disputa que alguien dice es que sí se lo dieron ¿no? y quién sabe qué hicieron con él pues no hay otra cosa más sencilla que solicitar de manera muy clara y decir a ver el de aquí me dice que tú no le dices y tú me estás diciendo que sí que sí le dices está muy claro el asunto ¿no? con elementos que esa es la parte digamos que en parte nos toca a nosotros verificarlo y ser muy claros y decir pues efectivamente tenía razón nunca se lo dieron dijeron que sí pero no lo dieron en su totalidad a mí me parece que la transparencia y la claridad tiene que ser de las autoridades no sólo en el ejercicio de recursos sino en lo que se dice ser muy claros en decir esto sí va a haber o esto no va a haber o esto saben qué está sujeto a que se autorice y no pensar pues casi lo digo así que no que una promesa se convierte en una realidad sólo porque fue promesa ¿no? entonces esa es la parte que creo que que hay que atender y sí lo incomprensible es que buscando mejores condiciones para ese sector indígena se termine acentuando más la brecha de diferencia que hay entre las zonas urbanas y las zonas indígenas ¿no? o sea eso no puede ser correcto ¿no? porque al contrario se supone que es para darle el mismo trato ¿no? a pesar de la distancia o del espacio donde se encuentren de comunidad pero sí tener las mismas condiciones básicas de una buena construcción un buen techo que no coman en el piso esas partes son las que que vale la pena ir viendo por qué no están sucediendo como tal y porque al fin y al cabo el trabajo es el mismo es el mismo es el mismo programa que todos tenemos como más sí, sí, claro claro bien seguimos entonces buenos días en lo que compete a educación preescolar general pero en este caso de educación preescolar formal porque lo que manejaba la maestra es educación en la modalidad indígena y en esto ya es tiene aquí sí le voy a agarrar parte de de lo que comentó la maestra sobre darle un una obligatoriedad a nivel indígena y más que nada a nivel inicial yo como maestra preescolar me resulta este satisfactorio recibir a niños que han cursado el nivel inicial porque no es que se nos haga muchísimo más fácil sino que el 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 lograr que el el niño se adapte a la a la a la socialización con sus compañeros es mucho más rápida y pueden y ya podemos avanzar muchísimo más en cuanto a su aprendizaje esto es en en cuanto a al el la la embornación de nivel inicial con preescolar formal en cuanto a a las las propuestas que tenemos acá tenemos uno que decía doble plaza para jubilación que viene siendo lo que ya manejaba como diferencial diferencial fijo en este caso porque lo estamos manejando nosotros así porque en la en la propuesta que tenemos manejamos que esta esta doble plaza sea por tres años para las maestras prontas a jubilarse exclusivamente para eso ese tipo de maestras él y que esa doble plaza sea trabajada de acuerdo a las necesidades del plantel o del nivel en un espacio para la atención de los niños que tengan rezago educativo porque generalmente cuando se hay en este caso en la actualidad cuando se concursa con una doble plaza en el caso yo concurso para una doble plaza estoy en carrillo puerto en carrillo puerto no hay dobles plazas entonces ¿qué me hacen? ¿quieres cubrir tu doble plaza? vete al norte ¿y cómo le haces? ¿cómo le hago? entonces yo yo que inicié este trabajando en 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 Cancún y hice todo una peregrinación para llegar a mi lugar de origen carrillo puerto y por una doble plaza pronto a jubilarme me mandan otra vez hacer otra vez la peregrinación cargando a toda la familia ahorita sí cargando a toda la familia porque anteriormente a 28 años no cargaba yo nadie no hay ningún problema ahí pero ahorita sí entonces ese ese por eso estaban manejando la doble plaza y para atender a todo niño que tenga un rezago educativo en el mismo lugar sin importar que sea de tu misma escuela puede se puede jalar a niños diferentes creando creando este una atención ya más personalizada y poder ayudar a esos niños con rezago la segunda propuesta es una reducción de alumnos por grupo porque ahorita en esto tenemos niños en o sea tenemos grupos de 30 niños en un aula de 6 por de 6 por 5 que si le a ese a esa aula de 6 por 5 le restamos los 40 40 o 50 centímetros que tiene el mobiliario nos queda un espacio de 4 casi 4 por 4 para trabajar con 30 niños imagínese usted cómo trabajamos bueno en la ley estamos planteando 35 máximo porque hay de 40 a 50 ahorita esa es la realidad exactamente entonces este pues sí es que el problema ahí es pues son los espacios esa es la realidad no hay y es que y es que perdone cuánto es el número según usted es adecuado en un salón 20 de acuerdo a las a las medidas de acuerdo a las medidas 20 y es y si y es que le estoy manejando una medida de 6 por 4 porque ahorita las nuevas construcciones son más pequeñas son más reducidos los espacios y o sea te entregan un espacio vamos a poner que es este espacio te llevan te dan tu mesa tu silla te dan tus 13 mesas para niños con tus 30 sillas te dan tus credenzas te dan tus estantes te empiezan a llenar donde vas a poner tu material todo esto se va llenando y te queda un espacio muy reducido para trabajar con tus niños y si en esos 30 niños tienen niños hiperactivos tienen niños que ahorita ya con la con todo todo la 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 inclusión tenemos niños con discapacidad con necesidades especiales como los manejas yo no le pondría alguna clasificación a los niños ni mucho menos tienes niños listo ya exactamente pues si habrá inquietos habrá que no que son muy bien formaditos portaditos pero finalmente son niños entonces no puedes intentar limitarles y hacerles como corrales con las mismas sillas imagínate por lo que usted plantea eso en la escuela lo que pretendemos que todos sean libres pero como van a ser libres en un espacio demasiado reducido imagínese en tiempo de calor con eso lo digo todo en la segunda propuesta es en cuanto a la segunda propuesta que estamos diciendo una reducción de 20 alumnos por grupo también pedimos la obligatoriedad del primer grado porque es cierto a nivel federal está la obligatoriedad de los 3 grados a nivel preescolar pero cuando se hacen las inscripciones el grupo de primer año se encuentra bloqueado no hay inscripciones para primer año hasta que se llenan los grupos de segundo y de tercero y de segundo se abre primero cuando es medular cuando bueno eso en el sistema pero en la realidad los grupos que primero se llenan son los de primero tenemos listas de espera en primer año ¿y eso por qué? porque no están considerados porque no no estén en el caso de Carrillo Puerto José María Morelos que son son este comunidades manejamoslo así estancadas porque todos generalmente se van todos a la zona turística por el trabajo entonces en la zona turística se maneja generalmente terceros años y a veces segundos entonces nosotros tenemos grupos de primer año les voy a plantear en la situación de mi escuela tenemos dos grupos de tercero dos grupos de segundo y un grupo de primero con con este este bloqueo que hace la secretaría teníamos nosotros una lista de espera de cuarenta cuarenta niños cuando le dijimos que no teníamos no estaba esa apertura obviamente se empezaron empezaron a buscar en donde acomodar aunque les llega les estuviera lejísimos de su casa entonces el y eso que genera los cierres de grupo de maestras que ya o sea los que están en la zona de Carrioporto son maestros que ya son ya tienen bastantes años trabajando entonces te dicen sabes que se cerró tu grupo te vas a la zona norte que eso siempre ha sido una amenaza te vas a la zona norte no pero es que ya gané mi espacio ese siempre ha sido nuestro temor en cuanto a preescolar por eso que este quisiéramos que nos tomara en cuenta la obligatoriedad del primer año o sea de los tres niveles para que no para que estemos ya sin esa zozobra de que nos vamos o no nos vamos aparte que en las cabeceras municipales únicamente hay educación inicial indígena en las colonias muy alejadas exactamente del centro y por ende es que bloquean esos primeros grados entonces cuando llegas a la parte del centro donde están los preescolares formales aparte de que a nivel federal solamente están pagando hasta cierto punto tercero y segundo grado el primero se bloquea para que se genere el recurso en educación inicial en los alrededores de una ciudad como Carrillo Puerto que es pequeña como José María Morelos como Cantemiquín entonces por eso piden ellas la concatenación de que se hagan espacios educación inicial indígena dentro de las poblaciones urbanas como Felipe Carrillo Puerto Cantemiquín Zulum Carrillo Puerto para que ellos tengan las familias esa oportunidad de llevar a sus niños a educación inicial que es donde empieza la motriz groza para que cuando llegan al preescolar en primer año ya se puedan insertar más fácilmente a las actividades en sociedad sin llanto sin grito porque ya están de alguna manera moldeados para que empiecen con su motricidad fila entonces es importante concatenar porque dentro de la ley de la carrera de las maestras y los maestros que es a nivel federal dentro de lo que es el sistema indígena o de la educación indígena solo está concentrado para escolar indígena y primaria indígena y educación inicial misiones culturales están fuera de esa ley por lo tanto no se les convicta con un recurso federal para que pueda impactar en el estado ok perdón maestra el aumento en el aumento monetario de los de los quinquenios estamos manejando este el proponemos contar con un aumento de este ay perdón monetario de quinquenios no si cada cinco años son diez pesos que nos pagan por quinquenios o no mucho exactamente realmente realmente el este y realmente el como también lo dijo nuestra compañera casi todo nuestro dinero se nos va a nuestras escuelas el el que nos nos hagan un aumento significativo en nuestro quinquenio también que el estímulo sea a partir de veinte años porque en preescolar el estímulo es a partir de treinta treinta y cuarenta ahí es un estímulo que hasta llega a los treinta y pues decíamos veinte treinta y cuarenta sí el anterior el anterior gremio con el que estuvimos lo decía eso también ellos decían por lo menos a partir de los veinte aunque sea reconocimiento o sea no es un tema monetario en ese momento porque tengo que llegar hasta los treinta y hay quienes no llegan a los treinta la realidad que a los veintinueve se fueron y jamás y ahorita y cuarenta antes era treinta y cincuenta ganaron diez pero pero aún siguen siendo treinta pero ya es muy poquito lo que logra llegar a los cuarenta ya no va ni los matrimonios el otro punto la implementación de diplomados maestrías y doctorados con becas al cien por ciento porque es cierto este todo todo docente busca su superación precisamente para dar una buena excelencia en la educación entonces por eso tenemos la la propuesta de la implementación de de becas a los docentes que quieran superarse hay que apurarnos tantito compañero en el en cuanto al a las a los directoras con que si quisiéramos que se revisara el perfil académico y en la antigüedad porque manejamos antigüedad porque con esto esta de los exámenes vienen presentando los exámenes muchachitas que apenas están saliendo de la normal que no tienen la antigüedad como docentes entonces nosotros proponemos que al menos que al menos que tuvieran 10 10 10 10 años de antigüedad y ya de ahí poder este concursar para una dirección pero a ver una pregunta cualquiera puede concursar por una dirección después de dos años cualquiera puede una nueva ley de la carrera de los maestros ahí es ahí si es un problema de la ley porque ahí es donde se debe poner este no le llamaría candado sino un requisito al final del día primero tener experiencia en el nivel que estás estudiando nosotros estamos poniendo 10 años como docente para ser directora 10 años como directora para poder ser supervisora y así consecutivamente ahora el establecer años ustedes creen que o sea si al final del día tendrían habría de donde que puedan participar con porque no necesariamente el tener 10 años creo yo te califica para a lo mejor tener una dirección porque también son perfiles no digo que diferentes pero se requiere algunas habilidades adicionales para ser la dirección que no necesariamente los años te lo van a dar pero también creo que reducirlo como está tenerlo como está en la ley federal dos años pues tampoco creo que en dos años uno tuviera suficiente capacidad para agarrar una experiencia comparable a 7 8 años no creo que en dos años se genere tenemos el perfil académico y la antigüedad como dos puntos importantes pero eso está claro eso es un tema de la ley de la carrera de maestros que eso no tenemos nosotros injerencia además digo para pusimos la modificación del álbum pero tampoco les competo a ustedes así que voy a pasar por alto no pero está bien que lo expliques yo creo que está bien porque al final del día nosotros también tenemos facultad para presentar iniciativas a nivel federal actualmente eso parece una iniciativa al álbum se maneja un álbum de ese tamaño para trabajar en una mesa con cuatro niños si lo presento son dos niños nada más que trabajan y que se andan peleando porque el diablo se abre así y se van peleando y los otros dos no trabajan entonces los otros dos trabajan en el suelo es por eso buscamos la modificación en cuanto al tamaño de tamaño del álbum de trabajo y a veces también en cuanto al contexto porque a veces manejan temas muy repetitivos y la verdad a los niños sí les sabore entonces nosotros buscamos otras maneras de cómo cómo este en cambiarle para que sea más útil pero es a nivel federal si es a nivel federal y eso es lo que vamos a traerle posteriormente la pastestina para la ley de la carrera de los niños si es que yo creo que hay que hacer más lapsos la sed federal debe permitir un mayor intervención de las autoridades estatales por los temas de regionalizar ciertas cosas yo de repente veo que nos pasaba los libros por ejemplo traían a puros niños con con suéteres con corbates aquí en la región como como que no o escuelas casas con techo de adobe o montañas por ejemplo bueno solo aquí por José María Morelos hay una montanita pero o sea como que en la región no no el niño no ve diferente eso yo creo que debería haber una mayor flexibilidad para este sí que sean más regionalizados el niño está bien tengo que conocer cómo son otras partes del país pero lo que creo que no está bien es de que te quieran enseñar una misma parte del país en todo el país y por último solicitamos la personal de música y educación física porque solamente se encuentra en las escuelas completas en escuelas unitarias de bidocentes y tridocentes no lo manejan y en el programa sí lo manejan es precisamente por eso manejamos personal de música y educación física mire que eso yo lo he platicado o sea en esta nueva reforma educativa de 2019 ¿por qué se introdujo o se refieren a la música nada más? porque yo digo podría ser ignorante del tema lo puedo reconocer pero ¿por qué música? ¿ustedes saben por qué música? ¿por qué música? porque a partir de la música los niños aprenden más a través de la música y no lo hacen a través de la pintura no lo hacen a través de ser artística eso voy a usar no lo hacen a través de otras artes sí a eso me refiero pero en cuanto en cuanto a plazas solamente hay plazas para maestros de música y para maestros de educación física la educación física sí el resto de las artes los manejamos nosotras las docentes por eso pero no está establecido lo que está establecido es la música dentro de la currícula solamente música las demás artes las manejamos nosotras yo creo que ahí sí fue un error en la federal porque ¿por qué música nada más? pudiendo haber solamente hay personal de música y educación física en las escuelas de organización completa que son seis grupos sí en las que tienen cuatro, tres, dos perdón sí de o sea debe ser artística y ya la que tú quieras desarrollar es lo que el niño es como el tema de la educación física ¿no? o sea lo primero que tienes que crear es el hábito para hacer activación física exacto no tienes que ser futbolista no, beisbolista no, el que esté de moda ¿no? o sea no vas primero actívate para hacer actividad física ¿no? ya luego si tú destacas más en algo te gusta más pues lo practicas ¿no? más a fondo pero lo primero que debe ser es la salud física ahí sí educación física listo yo me has puesto educación física béisbol no imagínese no, o sea educación física que es el mismo tema de la música de esa artística ya estuvo en el obedecer escuela de tiempo completo se manejaba maestros de inglés maestros de artes y maestros de música pero cuando vino ahora sí una depuración en julio junio, julio pues todos estos maestros como es parte es no más parte de un programa pues los despidieron aproximadamente 300 maestros pero sí se maneja lo que es artes ahora en la currícula está apareciendo artes o maestros de artes aparte de música y artes pero generalmente están solamente en la zona norte en jardines de niños por ejemplo completos en ciudades grandes como Cancún como Playa del Carmen y en algunos lugares como en Cozumel nada más ya a las a los municipios vamos a llamarlos de más este más dañados económicamente en el caso de la zona maya que es Felipe Carrillo Puerto Cantuño y Quim José María Morelos es parte de Tulum a veces no se han entregado no han llegado nunca a esos maestros menos los de música ni los de entonces a veces se comenta de música y porque la música es un es un agente fundamental para el desarrollo del niño a través de la percepción del sonido posteriormente se pasa al siguiente elemento que sería la danza y de esa manera vamos buscando una una contextualización de lo que viene siendo la la cultura a nivel universal pero generalmente partimos de música y a veces porque se centran a veces los compañeros en música porque al menos eso es un primer inicio hacia lo que es la la cultura general y el arte sí yo si entiendo que lo más práctico seguir haciendo la música es que la música viene desde lo que es este la época de las cavernas entonces por ahí empieza el primer contacto pero ya estamos en pleno siglo veinte veintiuno perdón maestro en este caso yo les voy a platicar sobre lo que es educación primaria la educación primaria pues así a grandes rasgos consta de seis grados en este en estos momentos actualmente ya se le contextualiza como en dos partes primaria baja y primaria alta la primaria alta del primero al segundo y tercer grado primaria alta cuarto, quinto y sexto aquí nosotros estamos solicitando la siguiente por favor estamos solicitando más que nada existe la problemática es la saturación de grupos a lo mejor tal vez seamos un poquito redundantes en este sentido pero tenemos grupos en la zona norte hasta de cuarenta y nueve alumnos tenemos alumnos grupos en la zona maya donde el maestro trabaja de multigrado y se avienta los seis grados escuelas unitarias nosotros tenemos la modalidad virocente donde hay dos maestros se encargan de de toda la escuela uno de ellos va a ser el director escuela tridocente ese es el caso de su servidor estoy trabajando en una escuela tridocente y yo también me estoy haciendo cargo de la de la dirección muchas de estas escuelas también están enclavados en zonas de alta marginación y por esta situación este también ahorita le voy a concatenar lo que es el programa de escuelas de tiempo completo en nuestro caso tenemos esta escuela con tiempo completo a nosotros nos ha permitido que la escuela este al ser tres maestros recientemente tuvimos la oportunidad de hacer muchos proyectos como fue el proyecto del rescate a la cultura con proyectos de danza fue una iniciativa que inició de los maestros posteriormente se la presentamos al supervisor y la hicimos grande le hablo del evento que tuvimos fueron ocho escuelas aproximadamente cuatrocientos cincuenta alumnos unos ciento cincuenta padres de familia de diferentes escuelas se reunieron allá a veces también nosotros si le solicitaríamos también en la posibilidad la manera de que se le haga llegar recursos a las escuelas para promover este tipo de proyectos ya sea que los mismos maestros hagan el proyecto se lo presenta la secretaría y para el desarrollo se den estos apoyos nosotros hicimos estas actividades y nos han nos han este permitido la convivencia con los con los padres de familia con los mismos alumnos hemos realizado actividades deportivas de intercambio con las escuelas y generalmente todo esto ha salido del recurso principalmente del bolsillo del maestro de la iniciativa de la creatividad y con el apoyo de los padres de familia hemos logrado estas cosas ¿por qué pedimos la reducción de grupos? porque a veces no podemos atender a grupos hasta de seis los seis grados un solo maestro es muy difícil preparar una clase para primero hasta sexto grado lo que hemos hecho como estrategia nos hemos puesto a trabajar en la zona escolar donde yo laburo y hemos aprendido a planear o a planificar las clases de primero y segundo tercero y cuarto es otro bloque para poder completar el curso escolar de manera satisfactoria es palpable nuestra situación que hemos tenido nomás en la zona en la escuela donde he estado laburando también le puedo comentar nosotros el año pasado y hace tres años consecutivamente hemos tenido los mejores estándares en la prueba del CISAP en la prueba del OCI hemos mandado alumnos aquí a representar a nuestra escuela es una ardua labor y creo que la mayoría de los compañeros que estamos acá estamos también en esa disposición de trabajar y de buscar esos proyectos porque estamos le repito comprometidos con nuestra educación y con nuestros alumnos muchos de estos proyectos a veces han sido bloqueados también por las mismas autoridades educativas cuando nosotros le hemos presentado un proyecto lo que nos dicen necesitas recursos sí no hay recursos de verdad y se lo hago así gráficamente porque así nos lo han hecho cuando tú llegas emocionado como maestro porque lograste a tener a todos tus padres de familia a todos tus compañeros maestros enfocados en una sola actividad que sabes que al final va a ser una actividad detonante y que va a proponer el aprendizaje de tus alumnos que te lo nieguen se siente un cúmulo diferente de sentimientos frustración enojo ira cuando te cortan esa libertad para le decía que también hemos tenido ese problema de parte de la de la misma autoridad o hace rato usted comentaba algo muy muy real en cuanto a los libros de texto que los libros de texto a lo mejor vienen descontextualizados de lo que es Quintana Roo nos hablaban de la de la montaña a lo mejor la montaña o los dos tres cerros que tenemos acá en Nicolás Bravo ahí los podemos reflejar tenemos la costa tenemos pero no existe investigación educativa en Quintana Roo nosotros hemos propuesto gente de Citecro ha hecho propuesta en investigación educativa y nos han dicho que no se puede afortunadamente el Citecro tiene un ADN que es este es reaccionario que es terco pero con una razón y con un propósito buscar el bienestar de nuestros alumnos entonces tengo esta partecita que dice pedagógicamente hablando aquí en esta parte le mencionaba que hemos propuesto nuevos materiales en educación y no se han difundido porque nos han nos han negado esa esa participación creo que sería redundante hablar de la infraestructura y equipo en las escuelas sin embargo también le voy a hacer el comentario nosotros obtuvimos internet ahora sí que gracias al programa de escuelas de tiempo completo ahora cuando las compañeras hablaban de lo que es transparencia en la rendición de recursos simplemente nosotros estamos solicitando lo mismo que a nosotros nos han aplicado cuando nosotros la secretaría nos da en un principio fueron 90 mil pesos para aplicar en un mes posteriormente bajó a 60 mil pesos y por último a 30 mil pesos le hago un este patente una situación y que sería bueno que lo platicáramos ya que la doctora Anisabiel va a venir a comparecer en este congreso porque en un principio nos dijeron nosotros puedes utilizar cualquier proveedor de internet y en su momento nos dijeron pueden ser seis mil pesos fue la tarifa que nos cobró por un año el proveedor de internet al siguiente año ya ya estábamos todos emocionados porque nos habían cobrado seis mil pesos al siguiente año el proveedor de internet platicó con las autoridades educativas y resulta que las autoridades educativas le dijeron mira vamos va a haber un catálogo de proveedores certificados que pueden participar estos proveedores certificados estaba el catálogo mi proveedor que me cobró mis seis mil pesos estaba en ese catálogo y le digo pues ya estás te contrato otra vez no hay problema la sorpresa que tenemos es que ahora te va a costar quince mil pesos y tengo las pruebas entonces otro cuando nosotros como maestros a veces no sabemos cuándo va a llegar el recurso de tiempo completo y cuando nos enteramos cuando te llega un mensaje o te llega una llamada profe ya cobraron si cobraron mi quincena no profe ya les va a llegar no he cobrado todo el tiempo completo este disculpe ¿de quién habla? soy un proveedor de materiales soy un proveedor de tal cosa ah vendemos equipo vendemos toner vendemos esto disculpe ¿quién le dio mi número? me lo proporcionaron en la Secretaría de Educación Chihuahua entonces ¿dónde está el famoso este la privacidad de datos? yo pues no contiene su teléfono que no conozco ¿eh? no definitivamente es el negocio cómico pero yo a lo que voy este diputado es como gente externa tiene mi número de teléfono como gente externa sabe que voy a cobrar un recurso claro y luego te lo dicen la Secretaría me proporcionó su número y eso no hay que no queda así por eso le decía vamos a platicar sobre esto nos hablan y nos dicen profe si usted compra conmigo ¿y dónde está usted? está en Chetumal si usted compra conmigo profe le voy a dar el 10% de la compra así perdón le digo ¿y cuánto me cuesta una caja de de hojas? estamos hablando de 5 mil hojas ¿no? y me dice profe va a costar 650 se la vamos a facturar en 900 y ahí vamos a sacar y el ego yo te diría lo siguiente porque vuelvo al ejemplo de hace rato lo que dicen allá afuera y lo que de verdad sucede ¿no? así es entonces independientemente que este es un foro del tema de la ley abrimos a todos los comentarios no hay problema pero yo sí creo que en ese aspecto por lo que tú estás planteando a mí me parece que ahí hay un acto visible de corrupción lo que debes de hacer compañero con todo respeto es presentar las denuncias porque me imagino que uno no habla con una persona si no sabes quién está del otro lado es decir el que te está hablando oye ¿cómo te llamas? no es que no pues no tengo nada de hablar contigo ah pero si yo estoy hablando pues es evidente que la otra persona se tiene que identificar quién es y cuando te dicen me dieron el teléfono a la secretaria ¿quién te lo dio? ¿no? y si quieres ir un poco más para ahí oye pues sí pues vamos a vernos ¿no? como dice vamos a poner el 4 y nos sentamos y platicamos a ver entonces quién eres cómo te llamas cuál es tu empresa quién te dio mi número porque no deben dar tu número hay una ley que protege eso los que están en los que estamos en el servicio público no podemos dar datos personales de los que estén en nuestro poder y entonces presentar la denuncia porque mira gran parte de lo que se debate es eso es decir eso de que se dice que es el milagro por no el santo eso no puede seguir siendo o sea yo denuncio el acto de corrupción pero no digo ni quién es ni cómo se llama ni nada ah bueno y esto es como le hacemos ¿no? porque por situaciones como esa en suponiendo sin conceder que es totalmente cierto lo que te dijo esa persona no lo que tú estás diciendo aquí aclaro que lo que tú dices es cierto pero lo que te dijo esa persona suponiendo que sea totalmente cierto pues por esos temas estamos aquí diciendo que no llega el dinero completo entonces si tú tienes la evidencia pues lo tienes que denunciar porque entonces a lo mejor tu denuncia evita que eso siga pasando en todas las demás escuelas con todos los demás directores con todos los demás maestros ¿sí? entonces yo sí te invitaría que si tienes los datos no lo dejes en una denuncia que se planteó aquí sino que se presente como tal porque eso es importante la denuncia se la tenemos hecha directamente a la Secretaría de Educación pero la denuncia no es expresarlo es presentar de manera legal la denuncia por eso te digo de hecho la persona que te habló pues debe ser identificable precisamente solicitando una explicación al grupo de tiempo completo cómo era posible que tuviéramos esas llamadas yo lo que creo que está bien el escrito por lo que dice se presentó una denuncia pues sí la denuncia eso así es lo hicimos en grupo de la zona escolar donde yo trabajo con apoyo del supervisor si hay una contraria interna pues ante la contraria interna también cuando hemos hecho estos estos mensajes estas menciones lo primero que nos dicen porque si no se queda ayudado al recurso por eso pues no pues no no así es no porque no no porque lo que tú enseñas en el aula a los niños no es eso no le enseñamos a nuestros hijos y a los niños pues cállate no digas nada porque si hablas te va a ir mal pues no al contrario le enseñamos si no como le voy a decir a mis alumnos oye denuncia si alguien te está haciendo algún daño pues denúncialo porque no les decimos oye no lo digas porque si lo dices te va a ir peor entonces no precisamente diputado por eso le hicimos llegar el documento a la secretaría de educación todos los maestros pertenecientes a la zona escolar que teníamos tiempo completo porque fue en una reunión que estábamos platicando y salió no pues a mí también me hablaban y quién lo tiene pues ya encaramos al supervisor supervisor no yo no lo decí hicimos el documento y se lo solicitamos a la secretaría nunca tuvimos respuesta de ese documento ese le estoy hablando de hace dos años pero si lo bueno que ya cesaron también las llamadas bien pues de algo sirvió si pero si no lo dices si no lo denuncias va y va a seguir pasando así es por eso le digo nosotros por eso con nuestras autoridades ahí lo trabajamos pero le digo no dudo que sigan pasando esas cosas pues bueno vamos contigo no y con tu grupo por lo que así es tampoco eso hemos tratado de que no suceda y ahora sí también cuidarnos entre nosotros como maestros bien continuamos pues en este caso creo que sería redundar también en la cuestión con las compañeras que es el famoso diferencial fijo y otros aspectos ya ahorita pues le cedería la palabra a la maestra Larisa nada más una pregunta porque es segunda vez que lo mencionan debe de haber salones donde solo hay 20 alumnos en escuelas particulares no 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 escuelas públicas estamos hablando en en la parte de de las comunidades anteriormente por la población se habían grupos pequeños pero ahorita con todos los programas que ha implementado la federación en los secciones anteriores hay muchos niños porque a más hijos más becas y más pago para el campesino entonces hay una población excesiva de niños ahorita a nivel nacional y lo puede checar en la conalite yo lo pregunto porque cuando nosotros ponemos en la ley 35 máximo pues yo digo está muy bien súper propuesta la que me aventé y ustedes me dicen no es que es de 20 digo no pues me confundí por 50% pero pregunto entonces hay de 20 no hay qué quiere decir que aunque pongamos de 20 no se va a cumplir es imposible que se cumpla el detalle de las de los salones de 30 alumnos está desde hace como 20 años eso es una pero en la realidad como usted lo ha dicho no se hace por eso si tenemos 22 alumnos y partir de esa realidad para irla cambiando eso sí progresivamente tenemos grupos hasta de 25 22 alumnos pero siempre y cuando sean escuelas multigrado que trabajen dos grados cuando menos y también pues en ese sentido se hace un poquito difícil porque tienes que atender al de primero y al segundo entonces también ahí tenemos que buscar estrategias y para multigrado no existen materiales es el mismo material para todos solo que el maestro con creatividad con compromiso pues ha hecho en bonares adelante maestra thank you mister roberto morales muchísimas gracias por recibirnos en esta casa diputado de la diputado eduardo martínez ársila esta es la dieciseisava legislatura muchas gracias bueno me toca exponer lo que es educación secundaria educación secundaria se divide en dos grandes rúbricas que es la secundaria técnica y la secundaria general por favor la problemática de ambas escuelas es que dentro de la currícula propuesta ahorita vamos a retomar lo que son los talleres porque con la reforma anterior la dictó el servicio profesional docente se implementaron los famosos clubes y se cerraron los talleres y eso causó una serie de anormalidades con las horas frente al grupo que tenían los maestros entonces al regresar a los talleres estamos solicitando que en las grandes ciudades simplemente en talleres de mecánica carpintería electricidad y tornería esto para que cuando llegue a la culminación de la educación secundaria si ellos necesitan de un trabajo para poder costearnos sus estudios puedan insertarse a la situación laboral de alguna u otra manera y solventar sus gastos y en las comunidades queremos o nos gustaría que lo tomen en cuenta que simplemente en los talleres que antiguamente se daban como son los de producción en este caso que son los embutidos o los enjamonados agrícola ganadería apicultura etcétera para que ellos puedan aprender a hacer este tipo de cosas en sus comunidades y tener su propio dinero y al mismo tiempo generar de esta manera dinero para la propia escuela en ese sentido pudieran ellos contribuir a lo que es tienda escolar y con ello crear un recurso en el que con estos tiempos modernos que tenemos pudieran ellos aterrizarlo en tecnología o en insumos de limpieza o de lo contrario también en lo que son insumos personales como es el gel las caretas y los cubrebocas con lo que se llama en este momento tiempo de pandemia en ese sentido yo sí le voy a solicitar a esta legislatura que antes de tomar una decisión para el regreso a las aulas sean conscientes de que al reingresar nosotros de manera presencial a las aulas como maestros adultos pues nosotros sí tenemos esa fortaleza de soporte en cuanto a las enfermedades y virus y si mal nos va pues dejamos este plano virtual pero los niños y las niñas tendrían que empezar a educarse en casa ¿en qué sentido? en este momento yo creo que los padres de familia y hago si me están viendo por las redes una invitación a los padres de familia para que empiecen a educar a sus hijos en casa y fuera de ella con el uso y portación de cubrebocas porque es muy difícil para un niño tener un cubrebocas hasta una hora se lo quita no lo tolera si nosotros nos ponemos a pensar que van a reingresar desde educación inicial indígena que son niños de meses tres meses hasta dos años posteriormente preescolar de tres años en adelante hasta los seis primarias seis a doce secundaria doce a quince jóvenes ya son más responsables con su persona primero tendríamos que educar en casa en la tolerancia y el uso del cubrebocas por lo menos el tiempo escolar en el caso de educación inicial que serían tres horas en el caso de preescolar cuatro horas en el caso de primaria unas cinco a seis horas y en el caso de secundaria siete u ocho horas el uso de la careta y si nosotros nos vamos a la situación urbana es muy diferente a la situación comunitaria porque afortunadamente ahorita sí contamos con domos en la mayoría de las escuelas urbanas pero en las comunidades no me ha tocado recorrer las comunidades en tiempos de campaña y he observado de que los propios maestros a veces implementan sus domos hasta con botellas de PET si se llueve se cae un niño se mancha el cubrebocas se lo quita y los niños son muy dados a hacer travesuras y si le gusta un cubrebocas se lo pueden intercambiar entonces además o amén de que no todas las escuelas tienen agua potable para lavarse las manos ni jabones y ni geles entonces a mí sí me gustaría hacer la pregunta y dejarla en este en este recinto que va a proponer esta legislatura para dotar a las escuelas de esos kits en este momento sanitarios básicos para que puedan los niños tener un sustento en salud y poder regresar con la seguridad de que van a tener una protección segura a la escuela entonces yo se invitaría a que ustedes hagan un análisis y antes de tomar la decisión en conjunto con el señor gobernador que creo que es una persona que está dedicada a ahora sí que a darle a la población de Quintana Roo la mayor seguridad para que no recaigamos en esta pandemia o venga un segundo loaje se tomen la molestia de analizar todos esos factores que acabo de plantear porque de alguna u otra manera los maestros ahorita con esta ley y a nivel federal estamos hasta cierto punto ponderados por el presidente de la república el señor Andrés Manuel López Obrador pero sí le pediría que nos han dejado la libertad por estado de decidir el momento del semáforo en verde si realmente es recomendable que los niños regresen a la escuela y esto no nos genere nuevamente un rebrote del SARS-CoV-2 COVID-19 en ese sentido disculpe que yo lo ponga dentro del tema porque está aquí en esta propuesta que es una propuesta pedagógica laboral y sí nos preocupa y nos ocupa el hecho de que los niños puedan ser el foco de contagio cuando nosotros regresemos de manera presencial a la escuela por lo que repito hago una invitación a que antes de que se tome esa decisión la hagan de manera analítica profunda y en beneficio de la sociedad quintararruense estamos pidiendo la regularización de plazas administrativas de acuerdo a su función en tanto la escuela secundaria general y técnica porque tenemos un personal de apoyo a la educación que se llama PAE el PAE está conformado por lo que es un intendente una secretaria un prefecto una trabajadora social antiguamente había un escalafón en el que tú entrabas a lo mejor con una plaza hasta de velador que es más baja que la de intendente y luego ibas escalando para que tú pudieras ir cambiando de manera escalonada a tu antigüedad y a lo que es la preparación y pasabas de veladora a intendente de intendente si te preparabas administrativo de administrativo quizás a prefecto o a a lo que es este trabajador social de acuerdo a tu perfil académico sin embargo ya tiene muchísimos años que no se da esta regularización de plazas o claves administrativas únicamente cuando te contratan o aquellas todas aquellas personas que fueron contratadas como veladores o intendentes o administrativos por necesidades escolares de las secundarias cuando crecieron en su momento los asignaron a funciones de lo que son prefectos o trabajadores sociales que mucha falta hacen en las escuelas y creo que nada más tenemos dos plazas de enfermería a nivel estatal que aquí tenemos una enfermera con nosotros ¿cuántas plazas? una una nada más la de la maestra Luz Odorica y es muy importante tener gabinetes de enfermería y gabinetes de trabajadores sociales porque no tenemos psicólogos en las secundarias que mucha falta nos hace por aquello de la ahora sí que escuchar y orientar al joven que está en un proceso de crecimiento hormonal y de adaptación de su cuerpo biológicamente para llegar a ser un adulto por lo tanto sí solicito que esta legislatura apoye a la secretaría para pedir la regularización de plazas administrativas de acuerdo a la función que desempeñan todo el personal de apoyo a la educación porque hay dos rubros en ese sentido uno es que con una clave desempeñan una función diferente y otra es la de contratos tenemos también veladores intendentes prefectos trabajadores sociales de contratos sobre todo en las escuelas de nueva creación de la zona norte principalmente que lo que es cancún playa del carmen tulum que es la población fluctuante y la que más crecimiento tiene y cuando se jubila en ese sentido en la zona sur y la zona centro gente pae las claves las quitan de la zona sur y la zona centro y se las llevan a la zona norte para que se puedan crear estos espacios y desempeñarlas pero todos aquellos personales paes que tienen contratos por honorarios tenemos compañeros por honorarios que tienen hasta 2 3 4 5 6 7 10 hasta 15 años que están por honorarios que antiguamente si tenían prestaciones como es el pago de vacaciones y de aguinaldos y ahorita los honorarios no tienen ningún tipo de prestación únicamente tienen el pago neto de manera semestral que es de agosto que es 30 de agosto hasta 15 de diciembre y de allá cuando regresamos al ciclo escolar en enero se corta antes de las vacaciones de semana santa y después posterior a las vacaciones de semana santa que no reciben ninguna prima vacacional ni el pago de vacaciones hasta que finaliza el ciclo escolar entonces esos compañeros ganan únicamente sean veladores trabajadores sociales prefectos o administrativos una cantidad de 2.700 pesos netos sin ningún tipo de prestación ni siquiera de una seguridad social entonces si pedimos que esta legislatura apoya la secretaría para que realmente se gestionen plazas en este sentido para el estado de Quintana Roo pero no se asignen de manera aleatoria sino que se asignen de manera escalafonaria a través como le pedí al principio de esta presentación de un escalafón estatal sin menoscabo de sindicatos y si con la vigilancia de los sindicatos para que este escalafón de asignación de plazas ya sea para los honorarios o de regularización de plazas administrativos de acuerdo a la función de los que están de base se den bajo la vigilancia rectora de la secretaría con los sindicatos existentes en el estado de manera transparente y sin venta de plazas estamos también pidiendo la reducción del número de alumnos por grupo porque en las escuelas en los turnos de la mañana que yo he trabajado ya tengo 30 años de servicio tenemos grupos de 45 50 alumnos en las secundarias en el turno de la tarde si hemos tenido grupos de hasta 25 alumnos porque por selección natural se da que la mayoría de los niños que van a la mañana tienen más posibilidades económicas que los de la tarde generalmente los niños de la tarde son los que trabajan en mercados o trabajan en algún lugar para poder sustentar su economía ya que muchos de sus padres están en la Riviera Maya trabajando pedimos también la reactivación del laboratorio de ciencias existe en la infraestructura escolar pero no están dotados ni de gas ni ni siquiera de matraces de telescopios de todo lo que conlleva a los laboratorios de ciencias como son física química y biología entonces esa es la la petición que tenemos por parte de secundaria general y técnica licenciado Arcila a mí me tocó estudiar de la tarde de la secundaria y este y ahorita que dice que hay en la tarde casi nadie quiere ir eso es cierto este ahí hay grupos hasta de 20 y de 25 yo no sé yo creo que la autoridad también debe mediar eso decir a ver vas en la mañana vas en la tarde para equilibrar los grupos yo viéndolo así pues puede que le vaya mejor al de la tarde si nada más son 20 o 25 es más personalizada la educación de los 35 o 40 que tienes en la mañana pero es que la secretaria debe tener el punto medio y no lo hace si ella debe de direccionar decirle aquí ya se llenó vas para la tarde y no ingresa a nadie más o sea si son 45 y 25 son 70 35 y 35 pero no lo hace llenan el grupo de la mañana porque es lo más demandado y desatienen la tarde y se van cerrando los ahora sí que los tomos despertinos y todo ese recurso se va a la zona norte pero yo creo que también las familias debe haber ahí conciencia en las familias porque normalmente son las familias quienes solicitan gestionan empujan presionan para decir oye mi hijo en la mañana mi hijo en la mañana mi hijo en la mañana porque hay una mala visión de la clase en la tarde esa es la realidad también si entienden que los de la tarde pues no son igual atendidos que los de la mañana pero yo creo que bajo este concepto les puede ir mejor incluso a los de la tarde con una educación más personalizada sin rebosar el grupo y el tema de los calores pues hasta es menos en la tarde que en la mañana entonces este pero bueno al final del día lo que está quedando claro ustedes lo viven es que el crecimiento que tiene Quintana Roo y ustedes siempre hacen alusión a la zona norte y se lleva la plaza a la zona norte se va de toda la zona norte porque ese es el crecimiento que tiene el estado crecimiento natural ese es el crecimiento es y pues decían llueve hay inundaciones en Chiapas en en Tabasco en Campeche y lo primero que no llega aquí pues son ciudadanos que se quitan de ahí y vienen aquí a vivir a la zona norte a buscar porque ahí perdieron a lo mejor su patrimonio y vienen a la zona al estado y a la zona norte a buscar una forma digna de vida y eso año con año pues trae crecimiento y crecimiento y crecimiento de la población estudiantil porque evidentemente vienen con sus familias con sus niños y es muy complicado la verdad es que es muy complicado una operación que digas a futuro cuando podemos tener salones de 20 es tema matemático y de proyección de crecimiento y de crecimiento y de crecimiento y dice oye pues hago salones a lo mejor es más fácil hacer salones más grandes para que entren más pero no para que sean 20 o para que sean 30 máximo que lo que se busca al final del día es la educación lo más personalizada posible adelante ¿quién sigue? adelante buenos días buenas tardes buenos días todavía por favor este voy a hacer referencia a la modalidad de telesecundaria este ya se han tocado varias situaciones que tienen que ver igual con lo mismo como lo es la el tamaño de los salones en telesecundaria los salones son pequeños porque se creó con esa finalidad de atender las comunidades rurales entre 15 en aquellos tiempos ya para estos tiempos pues la telesecundaria también se ha desarrollado a partir de hace unos 15 años se vino la lucha con los maestros de telesecundaria para que hubiera las telesecundarias urbanas o semi urbanas el objetivo eran de tipo rural ¿de dónde tomamos el ejemplo? pues de otras ciudades de otros estados que tienen este sistema de de educación telesecundaria semi urbana y aquí hubo un poquito de lucha o mucha lucha y se logró Chetumal tenemos la telesecundaria aquí en la colonia Nuevo Progreso que también es una zona marginal esa es una de las situaciones que presenta telesecundaria ¿verdad? atendemos alumnos en zonas marginales a la telesecundaria de acá realmente es tiene esa problemática pero abarca todo el estado ¿verdad? tenemos escuelas semi urbanas o urbanas ya en Cancún hay varias telesecundarias ahí en las telesecundarias tienen ese en cuanto a infraestructura sus salones son pequeños acá cabe también recalcar lo que decían las maestras en cuanto que en telesecundaria los salones la infraestructura es mínima este carecemos de laboratorios el maestro de telesecundaria tiene que hacer circo marrón y teatro para tener la clase experimental sin embargo lo hacemos entonces este ese es un problema un salón donde tenemos es nuestro es nuestro salón es nuestro laboratorio es nuestro nuestra biblioteca es nuestra este bodega ahí tenemos amontonado de todo libros y materiales que se requieren para el trabajo de todos los días este en cuanto al número de alumnos pues tenemos entre aquí en la ciudad tenemos un hasta 30 alumnos a veces pasadito 31 32 alumnos verá que también es un poco excesivo para el tamaño de aulas para las que fueron creadas entre 15 a 20 alumnos por acá estamos este de acuerdo a las a las demandas que nos hicieron los compañeros a los cuales invitamos para que nos propusieran algunas cuestiones que ellos tenían este en mente o por las que atravesamos se maneja también lo que es la este este asunto muy importante del tiempo completo pero piden aquí lo tenemos plasmado piden que se regularice al 07 es una petición ¿verdad? al concepto base que se integre al salario base no que se quede como el programa que es otro punto que tenemos es la contratación de personal de educación especial actualmente con la inclusión pues realmente nos tenemos alumnos de todos ¿no? tenemos alumnos que se cataloga así NNE necesidades especiales y los maestros de telesecundaria pues somos anteriormente somos de todo ¿no? a veces decimos somos los mil usos nosotros hacemos de todo algunos maestros actualmente han tenido que a veces desembolsar de su de su sueldo para pagar personal de apoyo maestras que no se les da a veces educación física ellos buscan muchachos reconocidos ¿no? de esos que son técnicos en deporte y les dan su día ¿sabe cuánto me cobra por ir a darme dos dólares de educación física y de esa forma pero está saliendo de un dinero de un recurso propio entonces aquí se solicita lo mismo para la situación de la inclusión alumnos con necesidades especiales pues que tuviéramos este psicólogos este psicopedagogos terapeutas de lenguaje porque nos encontramos con ese tipo de alumnos aquí en la escuela Vasconcelos podemos verlos realmente ¿verdad? este trabajador social o prefecturas en las escuelas ya completas de personal completo con varios grupos también tenemos lo mismo que decía el maestro Roberto maestro escuelas telesecundarias donde el maestro es el director atiende grupos hay escuelas bidocentes ¿sí? tridocentes donde el maestro es el director es el administrativo es una es un una situación especial telesecundarias tenemos otro punto aquí dice también la adquisición y actualización del equipo tecnológico caemos en lo mismo la tecnología que se ha platicado acá con respecto al al internet ¿no? a la falta de material de computadoras simplemente aquí estamos viendo difícil la situación ahorita a distancia con los alumnos de la telesecundaria Vasconcelos como le decía ya es una situación de zonas marginales donde los muchachos cuentan con celular los trabajos de ahorita que estamos haciendo a distancia es por medio de whatsapp y nos topamos con que el whatsapp el celular solo tienen uno por familia se va el papá al trabajo y dice maestro hasta que yo venga del trabajo le voy a dar vamos a ver qué tantas tareas dejaron para que mi hijo se ponga a hacerlas son familias de tres cuatro niños a veces o más y tienen de preescolar de primaria de telesecundaria entonces imagínense nada más la situación que estamos enfrentando sin embargo yo en mi caso tengo que estar saliendo a ver a tres niños con necesidades especiales voy directamente a su casa les doy asesoría a la semana una vez dos veces como se pueda para atenderlos por eso es que aquí se solicita ese personal y equipo tecnológico aquí está el número de alumnos que se considera entre 20 a 25 porque aquí en las zonas urbanas de repente si nos llegan a grupos hasta de 30 y es complicado complicado con las condiciones de espacio condiciones sociales y todo económicas y obviamente al tener menos alumnos pues tenemos una forma de trabajo más más efectiva más cercana a los muchachos más directa es aquí también es importante la cuestión de los recursos económicos de infraestructura se apliquen a las necesidades reales de cada plantel ¿qué sucede? ¿quieres comprar alguna cosa que realmente se necesita en el plantel? y nos decían no, esto no se puede aplicar aquí aquí solo se va a aplicar en esto por ejemplo pedíamos hace unos dos años baños otros baños en la escuela porque solo se cuenta con dos baños uno para mujeres y uno para varones tenemos más de 160 alumnos y bueno ni los maestros tenemos baños tenemos que estar esperando igual el maestro maestra que tiene que esperar que salgan los alumnos para entrar entonces también eso hay que tomarlo en cuenta las cuestiones sanitarias también se requiere de planteles que haya la vigilancia ya ve que los planteles son el el mero asunto de los rateros ahí en la escuela ¿cuántas veces han entrado a robar? últimamente se robaron materiales didácticos ya no hay más que robar creo se llevaron los materiales didácticos que estaban en una bodega porque no contamos con vigilantes el vigilante se le pagaba con un poco de recursos de tiempo completo pero al acabar esto ya no hay dinero los papás por la misma situación económica no cooperan se había hecho un programa con la sociedad de padres de cooperar cinco pesos a la semana por padre por padre no por alumno por padre y ni eso con eso daban no daban no cooperaban los cinco pesos entonces tuvo que retirar al muchacho que ayudaba con la vigilancia del plantel y ahí como es una zona difícil inmediatamente entran a llevarse las cosas los pocos recursos que se cuentan entonces se solicita por ahí ese punto ¿no? que haya vigilantes en las escuelas también por aquí nos pedían que se no sé ya es una cuestión de la ley organizar programas de estudio por bimestres ya que ellos ven los maestros vemos que por trimestres son periodos muy largos de estudio para los alumnos entonces cuando vienes evaluar después de tres meses ya como que se complica para los muchachos para los jóvenes y también solicitamos materiales didácticos acordes al programa educativo de telesecundaria y que apoyen verdaderamente los aprendizajes actualmente los libros no llegaron para todos los alumnos hay alumnos que no alcanzaron libros y le decíamos al director hasta que la secretaría nos nos dé nuevos libros tuvimos que estar buscando libros usados para reutilizar para algunos muchachos que no fueron en su momento por los libros hay que tomarlo en cuenta igual esos serían los puntos principales en cuanto a telesecundaria gracias maestro Chacón misiones culturales por favor y después es así maestro Roberto perdón educación física sí buenos días buenos días a todos los presentes prácticamente nosotros en este en este momento me toca darle a conocer a esta legislatura y a todos los presentes las misiones culturales de el estado que hemos estado más que nada somos un grupo itinerante de maestros de un grupo aproximadamente de 10 con sus respectivas especialidades que estamos nosotros atendiendo a la población a partir de los 15 años en adelante y para qué es este estas misiones culturales que promueven el mejoramiento económico cultural y social de las comunidades rurales con el propósito de fomentar e impulsar el desarrollo individual y colectivo en todas las comunidades rurales este entonces nosotros tenemos muchas muchas deficiencias en cuestiones de recursos materiales de recursos para que nos apoyaran y más que nada que nos toman en cuenta la misma secretaría aquí por medio de de esta legislatura que decían los compañeros también es una necesidad que tenemos de que nosotros no tenemos la capacitación para seguir con el nivel educativo que que debe de tener el alumno en estas comunidades que también padece de otras necesidades educativas en algún momento nos hemos enfrentado a alumnos con mayores de edad que no no tienen ni siquiera la primaria ni la secundaria entonces prácticamente también ahí no es difícil para nosotros sino que prácticamente para ellos no no entienden prácticamente porque no saben leer en el caso mío propio que es yo soy maestro de carpintería estamos atendiendo a a todos los alumnos tenemos convenios en algún momento hemos tenido convenios con las primarias de que lo decía por ahí la maestra Larisa en cuestiones de de secundaria que los talleres ahorita en el ciclo anterior que teníamos los mentados clubes la directora director de las primarias hacen vinculación con nosotros misiones culturales para que pudiéramos apoyarles de esa misma manera entonces nosotros estamos en este punto nos paga la federación nos ha pagado la federación y por tal motivo nos han validado hasta cierto punto el tiempo y el horario de apoyar a las primarias entonces por ahí dentro de lo que cabe nosotros para poder cumplir las necesidades de los alumnos y lo que nos enfrentamos pues le solicitamos a la legislatura tenemos aquí unos puntos que se los voy a dar lectura dice que pues para nosotros los cursos de actualización y capacitación en diferentes especialidades como son educación familiar pequeñas industrias computación educación para la salud educación musical carpintería cultura de belleza danza agropecuaria albañilería y electricidad esas son las especialidades que nosotros atendemos el segundo punto es la regularización de las plazas de los jefes de misiones culturales y la asignación de forma clara y transparente por jubilación y o deceso mediante un concurso o examen de acuerdo al perfil académico y a la antigüedad de servicio el siguiente es la recategorización de las claves de los maestros jubilados y o deceso en cada ciclo escolar conforme a derecho es decir en este en este punto las plazas dentro de lo que cabe hemos tenido el deceso de algún compañero y la clave pues ya no se hace no se hace boletina se queda congelada por parte de la secretaría de educación entonces lo que nosotros nos estancamos nosotros funcionamos que cada tres años de acuerdo a lo que nos marcó la ley de educación nos cambiamos de comunidad en comunidad cada tres años buscamos nosotros mismos por medio de nosotros las aulas vamos a llamarle aulas o los centros de trabajo porque nos nos facilitan las casas que no están ocupadas en la misma comunidad entonces ahí ya entramos un poquito en conflicto porque vamos y solicitamos las casas y nos dicen no pues son 500 pesos mensuales o hasta mil pesos entonces ya damos un un alto tenemos un alto tenemos una dificultad cada uno de nosotros va a desembolsar de acuerdo a lo que nos cobre la renta tan es así que pues la secretaría nos dice ustedes se pasan para allá y cumplan con el trabajo entonces cumples con el trabajo y aparte hay que desembolsar de nuestro propio recurso de nuestro sueldo para poder cumplir con el propio trabajo bueno ese no es todo todavía los materiales que nosotros necesitamos de acuerdo que vienen siendo las herramientas nosotros no tenemos una partida mejor dicho hablando de de este contablemente de recursos sino que si tenemos una partida de que tenemos que dividir nuestro sueldo también para poder sacar de nuestro sueldo y ir comprando ciertas herramientas tan para que podamos cumplir con lo mismo entonces por ahí le hago yo este pequeño énfasis en este punto para que también nos tomen en cuenta que los recursos hasta cierto punto no tenemos ya un departamento o una dirección que nos esté informando directamente de cómo tenemos nuestras actividades necesidades el siguiente punto es activar el escalafón para la recategorización de plazas ascenso y promoción a puestos de director supervisor ya que estas plazas no están regularizadas por el USICAM el número que sigue equipamiento de todas las áreas de trabajo y ya lo comentaba hace un momento no tenemos al 100% el equipo de trabajo para poder desempeñar esta bonita labor y sobre todo esta enseñanza aprendizaje para este tipo de zonas que viene siendo de manera en las comunidades por ahí lo comentaba mis compañeros que se presentan en las comunidades rurales indígenas y para eso fue diseñado misiones culturales nunca van a ver ustedes una misión cultural en la ciudad no porque no está diseñado el programa para ello está diseñado para las comunidades y precisamente por cierto grado de marginación que para evitar la marginación y que la misma comunidad siga en progreso y tengamos abatir el rezago educativo y evitar sobre todo se va a escuchar medio feo pero la ignorancia vamos abatiendo la ignorancia poco a poco por medio de este también este tipo de programas el siguiente punto que le solicitamos es el recurso económico para el arrendamiento de los edificios que fungen como aulas para el desarrollo de las actividades en la misma comunidad ya lo mencionaba hace un momento no tenemos un recurso fijo para arrendar esos edificios que son de los mismos dueños de las comunidades el siguiente punto es solicitamos cambio de centro de trabajo en cada ciclo escolar por vacantes generados ya sea por jubilaciones cese renuncias licencias o defunción y poder participar en permutas que dentro de lo que cabe nosotros tenemos este pequeño candado por la parte que es cada tres años no tenemos no tenemos una forma de escalar de hacer el escalafón como lo tiene el nivel primaria como lo tiene el nivel secundaria entonces por ahí le solicitamos a esta legislatura que nos apoye en el siguiente punto es la creación la creación del departamento de misiones culturales dentro de los servicios educativos de Quintana Roo ya que el recurso financiero es manejado por otro departamento que ni nada menos ni nada más que es el departamento de primarias por ellos estamos regidos actualmente entonces por ahí les estamos haciendo esta solicitud y pues de mi parte de misiones culturales es todo para aclarar esa parte porque estoy platicando aquí con su secretaria su dirigente si podría ser que ahí me estaba explicando si pueden ser más específicos en este ahí se solicitamos cambios de centro de trabajo en cada ciclo escolar se están proponiendo eso y actualmente están digamos amarrados a que sea cada tres años así es una pregunta más Julián perdón cuántas misiones culturales hay en el estado hay un promedio de 10 misiones culturales hay un promedio de 10 y cada misión cultural se conforma aproximadamente de 10 de 8 a 10 maestros de diferentes especialidades que en la actualidad en la actualidad ya quedan menos de 10 a ver yo digo para explicar un poquito más claro por la gente que nos están viendo en redes sociales los que gustan de ver este tipo de reuniones pues digo la mayoría sabe pero hay quienes quisieran saber entender exactamente aunque ahorita veo que los que están en redes están debatiendo otra cosa que están en otra sesión pero bueno aquí estoy hablando del tema ahorita de las maestras y los maestros cuando usted se refiere a movilidad porque es algo que nosotros buscamos en la ley que se genere un arraigo también que no constantemente están cambiando de comunidad ¿no? este porque lo que se trata es que el maestro siempre se ha hablado de esto yo lo que he escuchado con inicio de maestro me mandan al cerro a lo más lejos y de ahí empiezo a acercarme a la ciudad hasta que llegue a la ciudad pero pues hay maestros y maestras que se sienten bien en las comunidades y generan su propio arraigo su propio liderazgo en esa comunidad y le generan aprecio a la comunidad y la comunidad le genera aprecio a ese maestro o a esa maestra y hay quienes deciden pues yo aquí me puedo quedar ¿no? o me gustaría quedarme y el tema de estar cambiando pero me explicaba si es así para aclarar nada más es que no estén restringidos los tres años si se genera una posibilidad de moverse antes del tercer año lo puedan hacer de manera individual no están diciendo que año con año lo estén cambiando no no si existe si existe la posibilidad previo al tercer año porque se generó la vacante o por lo que sea se puedan mover eso es lo que están planteando sí así es así es este diputado ok perdón se me olvidaba ustedes como las iniciativas la iniciativa que tienen en el título segundo dice del sistema educativo naturaleza definición e integración del sistema educativo estatal y me pareció excelente este punto que yo les hago las la sugerencia de que aquí estamos hablando de integración del sistema educativo estatal lo cual me permito comunicarles que nosotros de misiones culturales no estamos en el sistema educativo del estado dentro del organigrama por ahí y creo que tendríamos exactamente caería del anillo al dedo entonces por ese detalle y por lo que marca con respecto a la ley de educación por aquí me voy a permitir leer este pequeño párrafo del segundo párrafo del artículo sexto dice es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijos hijas y pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño velando siempre por su bienestar y desarrollo entonces con base al artículo sexto de la ley general de educación y con base a la propuesta que ustedes tienen pues yo creo que por aquí prácticamente me 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 respalda la propuesta que nosotros le tenemos hacia la secretaría de educación del estado de Quintana Roo por parte de este de este que es incluir ¿no? sí ¿verdad? incluir así es en el organigrama para que a su vez tengamos un techo financiero que nos este nos respalde en las herramientas y en el y en la infraestructura que corresponda gracias me voy a permitir permíteme el uso de la palabra para respaldar lo que está comentando el compañero en cuanto a misiones culturales lo que sucede que misiones culturales no está dentro de la ley del servicio de la carrera de las maestras y los maestros pero tampoco a nivel federal pero tampoco está incluido en el organigrama de la secretaría están al aire ellos están adoptados a lo que es la jefatura de primarias si no estoy mal así es entonces no son de aquí ni son de allá por lo tanto la partida económica que tenían antiguamente destinada a misiones culturales ahorita la maneja la jefatura del departamento de primarias y ya no aterriza perdón el recurso económico como debería de ser a misiones culturales porque ellos deben tener dotación de una camioneta de los insumos de esa camioneta para traslado de la misión cultural y para que ellos puedan aterrizar sus programas de acuerdo a las asignaturas que impartan entonces esa es la petición de que esté o sea de que se cree una jefatura de departamento exclusiva de misiones culturales para que ellos sean los vigilantes de aterrizar el recurso que antiguamente impactaba en misiones culturales porque aquí es el desarrollo de la comunidad y si no tienen los insumos de dónde van a sacar el dinero para hacer este tipo de artes o de este tipo de asignaturas por ejemplo ellos enseñan a la comunidad al echar los árboles pero de dónde van a agarrar la cal para hacer ese tipo de limpieza o para darle una vista a los árboles yo he estado en muchos concursos como secretaria de organización antes y ahorita como secretaria del sindicato en el que hacen concursos de comidas regionales las señoras de acuerdo a las industrias cocina ellas son las que contribuyen pero son nada más de casa pero tenemos otros talleres como carpintería que de dónde agarran la madera para poder ellos a menos que el elegido se las dé o sea ellos tratan de hacer todo tipo de gestión y convenios sobre todo cuando hay esa comunicación con el delegado de la comunidad pero no todos las misiones culturales tienen esa suerte de estar apoyados por el pueblo porque no todos las comunidades son solventes ese es por un lado por otro lado lo que se refiere al compañero que dice solicitamos cambios de centro de trabajo en cada ciclo escolar se refiere a que cuando se genere una vacante por jubilación por cese definitivo por renuncia o por defunción ellos tengan la posibilidad de moverse o de la movilidad año con año porque dentro de lo que es esta ley del sistema de la carrera de los maestros y las maestras existen una serie de disposiciones generales para regular los cambios de centro de trabajo que se dio ahora en julio en el cual el sindicato independiente no participó por la ilegalidad que se dio en referencia a estas disposiciones porque quintana roo ya había avanzado en el tema de los cambios de ascripción a diferencia de otros estados en qué sentido que nosotros como magisterio estábamos organizados diputados teníamos tres cambios de manera contextualizada la primera era por zona escolar en el caso de primarias o de educación indígena y en el caso de secundarias era de manera escolar la segunda etapa era de manera municipal y la tercera era de manera estatal pero ahora con estas disposiciones de las plazas reguladas por la carrera de los maestros y maestras que se llama USICAM que es la unidad del sistema de carreras de maestros y maestras nos vinieron a globalizar este tipo de cambios haciéndolo en una sola fase de manera estatal y por ende ahí es cuando nos pusieron un candado en esta ley federal de que se iba a poder hacer la movilidad del magisterio cuando tú tuvieras una antigüedad de dos años para que te pudieras mover primeramente o dos años en un centro de trabajo cuando es ilógico porque cada año tiene uno derecho a movilidad y de acercarse a su hogar porque muchas de las veces viajan todos los maestros de manera diaria de la zona centro la mayoría de los maestros se va a Tulum a Playa del Carmen a Cumal y pueden llegar a Pegadito hasta Bonfil no lo sé y regresar y de la zona centro se van a los poblados que van hacia Chetumal o hasta Bacalar y regresan o los de Chetumal vienen a Bacalar y Bacalar y viceversa o los de Cancún bajan a Bonfil a Leona Vicario a Puerto Morelos o los de Cancún se van a Isla Mujeres o los de Cozumel a Playa y Playa Cozumel entonces esta ley a nivel federal nos niega el derecho de movilidad cada año por lo tanto si se pudiera intervenir con una iniciativa de ley para que estas disposiciones que emanan de la ley de la carrera de los maestros y las maestras se vuelva a modificar y regresar como estaba antes al estado se lo vamos a pedir encarecidamente porque con eso nos generó un atraso nosotros como sindicato pusimos un amparo a nivel federal pero como somos sindicato estatal nos pidieron que lo hagamos ahorita en los tribunales del estado y ya estamos haciendo esta demanda ¿por qué? porque se hicieron una serie de atropellos la carrera la perdón el UCICAMA estatal lo que hizo fue darnos un comunicado en que los maestros que estuvieran se hubieran cambiado en la quincena 17 del 2018 podían participar y muchos de los maestros solicitaron a carrera docente este ingreso de participación al cambio pero no se dio ¿por qué? porque únicamente se los dieron a los que quisieron y yo tengo dos compañeras de preescolar que ellas les dieron su cambio de ascripción en el 2018 una quincena antes que es en la quincena 14 y aún así carrera docente no les permitió participar por eso CITECRO se retira de esta participación de cambios de ascripción y centros de trabajo en Quintana Roo por la ilegalidad en la que caen los servicios educativos de Quintana Roo por lo tanto lo que están pidiendo los maestros de misiones culturales es que cada vez que se genere una clave por defunción por jubilación por cese o por fallecimiento a ellos en lugar de que se las retenga la secretaría y la congele o desaparezca se las den de manera escalafonaria para que la puedan primero aplicar de acuerdo a un escalafón de antigüedad y segundo que la secretaría no la retenga y se las dé a concurso de manera escalafonaria y puedan de esta manera también tener un programa de movilidad anual es cuanto ahora bueno yo digo que bueno que se está aclarando de donde deriva de donde le man esta disposición o esta restricción yo escucho que aquí se iba bien en el estado ya nos habíamos acoplado todos y cuando viene esta nueva disposición pues como que echa a perder ¿no? entonces de circunstancias muy claras que tenían de la zona del municipio y luego el estado ahora desaparece y ya es el estado ¿no? y lo mismo temando de este de Punta Herrero a Olbocho de Islas Mujeres aquí a Nicolás Bravo esa es la realidad ¿no? entonces este en ese en ese en ese campo es donde pues obviamente se tiene que actuar ¿no? ¿qué si nos correspondía y qué no? qué cosas sí se pueden adecuar en esta ley que también está muy limitado en el área de acción del legislativo estatal para esta nueva ley tampoco tenemos mucho por dónde y este y yo creo que es el problema cuando se centraliza en el tema de la educación está bien que se centralice pero lo que tiene que ver con los pilares de la educación en México en términos generales ¿no? y a partir de ahí cada estado puede tener libertad siempre y cuando no transgreda evidentemente esos pilares de la educación esos principios de la educación que como país tenemos ¿no? pero cada región tiene su propia dinámica imagínense Chiapas donde hay cientos y cientos de municipios este cerros este es decir y Quintana Roo pareciera que no es tan complicada su geografía ¿no? este el lugar más lejano aquí supongo que estará de un punto a otro digo evidentemente de Chetumala a Benito Juárez pero pues el punto más lejano de una cabecera municipal de su propio municipio pues estará hasta la hora y media ¿no? este aquí por ejemplo ¿no? ¿cuál es el lugar más lejano de de esta zona? Zona Limita Zona Limita va a llevar dos horas llegar y es plano el camino no tienes problema o sea literal en otro lado si tienes que subir bajar montaña agarrar una panguita que te cruce en río entonces no tenemos esa problemática ¿no? lo que sí que sería mucho más fácil si nos hubieran permitido como Estado que esa parte la organizara el Estado junto con el Magisterio de acuerdo a las necesidades de la propia dinámica del Estado o sea eso es mucho más pero pues desgraciadamente esa ley federal pues no no lo permite ¿no? y centralizó esa es la otra no se hubiera tocado ese aportado yo por eso insistí hace rato digo no están obligados a saber cómo funciona de la A a la Z el sistema administrativo porque ustedes deben concentrar en la enseñanza y es lo que han hablado mucho aquí viene en la ley que es descargar los temas administrativos de ustedes pero ustedes se dediquen a enseñar tal cual ¿no? y bien retribuidos por eso pero si eso debe estar bien claros de dónde vienen esas decisiones para que aquí en el Estado todos seamos aliados por el bien de la educación del magisterio de las niñas y los niños porque si de por sí tenemos una ley restrictiva que viene a impactar en algunos aspectos de manera negativa y en otros aspectos de manera positiva pues donde nos impactó de manera negativa debemos de buscar los puntos de coincidencia entre la autoridad los sindicatos los padres de familia para entre nosotros mismos ayudarnos aquí en el Estado porque ya sabemos que por la ley pues hay temas donde no vamos a poder operar a menos que haya una excelente relación y armonía eso es lo que yo pienso cuando la ley no te permite hacer modificación alguna que es este caso en el tema de esto que vino a restringir ¿no? Si me permite le voy a contestar brevemente al diputado mire dentro de esas disposiciones está el artículo 35 en el artículo 35 decía que el Estado en este caso la autoridad educativa local que se refiere precisamente a los servicios educativos de Quintana Roo tenía la facultad de contextualizar de manera regional o local esos cambios y nosotros a través de documentos le hicimos la petición a la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez y además yo mandé muchos escritos a la federación los cuales me contestaron posterior a los cambios en donde me dicen que a partir de 1990 el Estado o en este caso el sistema educativo quintanarroense es el patrón solidario y tiene la facultad de tomar las decisiones de acuerdo a la legislatura de Quintana Roo y la señora no quiso tomar esa decisión en beneficio del magisterio tengo los documentos comprobatorios que me hicieron llegar con copia a la señora o maestra Flora Casanova quien es la representante de la SEP en Quintana Roo entonces todos esos documentos ya se fueron ahorita a un amparo en tribunales locales pero vuelvo a lo mismo eso yo por eso le decía hace ratito esta digamos letra chiquita te doy tanto pero si dispongo entonces yo no conozco a fondo este tema en el documento pero yo lo tengo claro que si la ley te lo está mandatando tú tienes que cumplir porque en un sentido amplio todos estaríamos de acuerdo pero si uno no está de acuerdo y como la ley le da la razón pues igual puede promover algún tipo de mecanismo jurídico para que haga valer la ley ese es el problema a veces tenemos una ley y algo y nosotros decimos si pero no hay problema lo puedes aplicar de esta manera pues si pero al final del día si no está así en la ley la realidad es que te están amarrándolas y están diciendo pues tú resuélvelo y es facultad de ella resolver o de él resolver pero insisto si la ley dice otra cosa pues tienes que acatar la ley ahí no hay de otra ah ese es otro tema ese es otro tema pero la ley ustedes mismos lo han dicho vino a romper con algo que ya estaba caminando bien aquí en el estado adelante maestro roberto va a educación física directo la maestra luz por favor ok paes personal de apoyo y asistencia a la educación muchas gracias bueno muy buenas tardes yo saludo con mucho gusto a la sala en esta intervención que nos dan nosotros en este momento no venimos representando un sindicato sino que venimos representando a los trabajadores del personal de apoyo y asistencia educativa llamados PAES los cuales hemos de regresar después de esta reunión para informarles a nuestros compañeros las buenas nuevas en el ámbito de mejora laboral demostrando que la confianza de una vez emitida a favor de los diputados se vea retribuida hacia la comunidad educativa gestionando y velando porque hoy se le dé una viabilidad y análisis a las propuestas aquí expuestas para que hoy se rompan los 28 años de abandono de los PAES que se establezca un compromiso firme con la comisión educativa de este congreso para trabajar en las mesas de análisis se canalicen se gestionen ante la SEC cumpla en los aspectos que le confieren y deje de un lado las actitudes de indiferencia y de oídos sordos la cual ha demostrado los últimos días y no es un sindicato somos los PAES del estado afiliados y no afiliados todos en una misma necesidad señores diputados me dirijo a la comisión de educación en especial los invitamos a trabajar en favor de la educación dando la calidad laboral a los trabajadores y estos a su vez estén al nivel de las exigencias educativas en favor de los niños y las niñas del estado nosotros validaremos a nuestros compañeros su valiosa intervención con la confianza de que algún día ustedes obtuvieron a través del voto y que hoy se vea retribuida de manera favorable a los hoy necesidades y puntos que voy a exponer la propuesta laboral de PAES solicitamos reactivar el escalafón de PAES y se actualice se regularicen las plazas de PAES en función que han venido desempeñando de acuerdo a su perfil académico por ciclo académico recategorizar claves según el catálogo a compañeros de tres años en adelante ya que existen seis claves administrativas otorgadas de manera preferencial existiendo compañeros con muchos años con la clave más baja y de nuevo ingreso con la clave más alta la revisión a este punto con la autoridad y el sindicato rescatar el concepto diferencial fijo para efectos de jubilación y alcanzar una jubilación o pensión digna y decorosa en este aspecto el compañero gozaba de este concepto un año y posteriormente procedía a jubilarse incrementar el monto económico al pago de los quinquenios que actualmente es de 15 a 20 pesos reactivar la carrera administrativa la cual nos permitía tener mejoras salariales a los PAES de acuerdo al numeral 31 de la minuta del incremento salarial 2020 firmada el 14 de mayo por 80 millones para el estado de Quintana Roo que sabemos ya fueron aplicados y no nos han ¿mande? reactivar la carrera administrativa para la mejora salarial de PAES de acuerdo al numeral 31 de la minuta de incremento salarial 2020 firmada el 14 de mayo por 80 millones para el estado de Quintana Roo la cual ya fue aplicada aquí en el estado cursos de capacitación con valores calafonario y becas de apoyo económica para la superación académica de PAES cambios cambios de centro de trabajo con el mismo tipo de plaza y modalidad escolar permutas de acuerdo al mismo nivel con el mismo techo financiero del FONE en el ciclo escolar también se hace un llamado a las autoridades educativas estatales y federales la falta de incrementos salariales los cual han ido en decreción lastimando la economía de los PAES en el estado por los más de 28 años ya mencionados de atraso en la aplicación de cambios de claves de tipo escalafonario en todo el estado donde la Secretaría de Educación solicitamos que cuando genere el escalafón en SEC contemple a todos los trabajadores PAES sin distinción sindical como órgano patronal este deberá permanecer al margen de simpatías sindicales dando la oportunidad al trabajador de ocupar puestos de jefatura actuando de forma justa y responsable y salvaguardando al derecho del trabajador de una forma equitativa establecido en el artículo 123 constitucional en referencia al derecho de los trabajadores por lo tanto yo felicito en el plan de iniciativas que hoy nos presenta el Congreso en las estructuras de iniciativa el título quinto de la revalorización de las maestras y los maestros ustedes hayan contemplado el magisterio como agente fundamental en el proceso educativo y los procesos de admisión y promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros en el sistema integral de formación capacitación y actualización a la formación docente igual celebro que hayan tomado en el título séptimo de la mejora continua de la educación el proceso de mejora continua de la educación en el estado de Quintana Roo las iniciativas hechas por el PAN y el PT celebro de igual manera el título décimo primero de la validez de estudios y certificación de conocimientos disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos también que hayan contemplado dentro de los aspectos a destacar de las iniciativas los procesos transparentes para la admisión promoción y reconocimiento del personal docente y administrativo que se haya tomado en cuenta también el sistema estatal de formación actualización continua del fortalecimiento docente la participación del proceso de mejora continua y la distribución de competencias y por último dentro de los aspectos a destacar celebro en el número 21 las acciones para lograr la equidad de la educación es cuanto hoy solicito a la cámara del congreso y la intervención de la comisión de educación de trabajar de la mano de los trabajadores y analizar de frente las situaciones reales existentes que hay en nuestro campo laboral que dejemos ya de flotar en nubes ficticias que a veces la autoridad competente en sus apariciones de información viene a rendir en este congreso es cuanto muchas gracias este nada más si me pudiera aclarar un poquito más el tema del PAES PAES es el el personal de apoyo de asistencia a la educación es lo que habíamos dicho hace rato si es así como lo denominó la nueva ley este de educación que fue en lo único en que fuimos tomados en cuenta nada más se le cambió el nombre y de ahí no aparecimos más y que que comentó ahorita que de acuerdo al convenio no se ha cumplido en qué aspecto número 34 creo que dijo en la minuta es reactivar la carrera administrativa para la mejora salarial de PAES de acuerdo al numeral 31 de la minuta de incremento salarial 2020 firmada el 14 de mayo por 80 millones para el estado de Quintana Roo los cuales ya fueron aplicados el CENTE con la CEP la CEP federal o estatal la CEP federal con la CEP nacional 80 millones lo que queremos es que incluyan a todos los países en carrera administrativa porque ese programa actualmente no existe no existe programa perdón lo que sucede es que la negociación es el salarial como ustedes saben se hace a nivel nacional entre el secretario de educación y el líder del sindicato nacional ellos firman por las condiciones generales del trabajo sin embargo a iguales trabajos lo dice el 123 constitucional iguales pagos por lo tanto cuando se hace la minuta salarial y se firma impacta a todo el magisterio independientemente de la sindicalización que tenga el docente o el PAE entonces ¿qué sucede? este programa en Quintana Roo de carrera docente no existe nosotros como CITECRO lo creamos en la en la gestión de la maestra María Luisa León Paredes que hace como seis años y con en esa creación del programa se hacía de manera interna un concurso tripartito entre lo que es este CEP bueno en este caso CEP CITECRO CENTE pero nosotros pusimos el programa en la mesa y empezó a funcionar cada quincena se le daba un estímulo económico al administrativo al prefecto al intendente de acuerdo a un escalafón que manejaba a final de curso el director sin embargo se pierde carrera administrativa que nosotros propusimos en aquel antaño y ahorita que leemos minuta y que vemos que hay 80 millones para cada estado no solamente para Quintana Roo es por estado queremos que se reactive otra vez el programa de carrera administrativa y obren los archivos de la secretaría ese programa es únicamente que lo activen y lo aterricen para todos los PAES a nivel estatal sin distinción de colores sindicales esa es la petición que tenemos como sindicato al mismo tiempo que nos incluyan en el escalafón mixto que es ahorita estatal de claves presupuestales para regularizar o ascender en los administrativos de dirección general porque ahorita se concursaron como 12 claves y a los compañeros que están afiliados a este sindicato no les permitieron estar en ese concurso escalafonario para que ellos puedan ascender a una clave más alta y se puedan jubilar de manera digna en el caso del DF que está allá que dice rescatar el concepto de diferencial fijo hace como 10 años como no había o sea en lo que es el sistema indígena inicial preescolar primaria también en preescolar formal primaria formal hay maestros que nunca han obtenido una doble plaza a diferencia de los maestros que somos de secundarias que podemos llegar hasta 42 horas y una plaza administrativa equivale a 30 horas llámese intendencia llámese velador llámese secretaria llámese trabajador social enfermera o prefecto entonces cuando viene ya tu jubilación no llegas a los 10 salarios mínimos para que tú puedas tener una movilidad salarial cuando te jubiles y más ahora que la están pagando en UMAS entonces que estamos pidiendo a este congreso rescatar ese concepto solicitando una erogación de parte de ese FIPLAN para que se consideren del estado el diferencial fijo y los compañeros de educación indígena de primaria preescolar que solamente tengan una plaza y los administrativos puedan disfrutar por lo menos un año de ese diferencial fijo para efectos únicamente de jubilación porque esa bolsa económica va a estar fluctuante año con año no es para que el maestro se quede por tres años es únicamente exclusiva para maestros o paes que están a un año de jubilarse y puedan tener y que impacten al concepto 07 para que puedan tener una jubilación digna que al fin y al cabo no paga la jubilación al estado sino lo paga el Issste a nivel nacional entonces esa es la petición que tenemos los maestros del sindicato pero no solo es para este sindicato sino es de manera general si nosotros somos apoyados por esta legislatura para conseguir ese diferencial fijo no va a ser exclusiva del CITECRO va a ser para todo el magisterio quintanarroense y para los paes y eso se llevaría un aplauso de parte de todo el magisterio de quintanarro hacia sus diputados gracias ya ya entendí muy bien alguna otra intervención normales adelante normales las escuelas normales disculpen no 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 yo más o menos le dije al sector técnico que tenemos como hasta las 12 otras actividades que tenemos tenemos que viajar de manera breve este y más 13 puntual en los puntos de los centros formadores de docentes que así se se nos asigna y en donde estamos adscritos en estos centros formadores de docentes la normal de Carrillo Puerto con formación de preescolar la normal de Bacalar y el módulo que actualmente tenemos en Cancún y el centro de actualización al magisterio la UPN a un centro formador de docentes pero se le cataloga de otra manera y pertenece a otro rubro ¿cuál es la importancia de los centros formadores de docentes y donde debemos de de fijar o volver la mirada tiene mucha importancia porque es el semillero de los futuros ciudadanos si cuidamos si cuidamos esa formación inicial de los que van a laborar en el campo educativo pues eso tendrá muchos beneficios que va a redundar en la en la en la educación ¿qué es lo que planteamos de manera que estamos observando en los centros formadores de docentes? en primer lugar no se ha cuidado o este el tabulador salarial ya ya formamos parte de un nivel educativo este con categoría de nivel superior pero nuestro salario no va a la par e incluso tenemos trabajadores en algunos centros de trabajo que tienen plazas de asistente asistentes para los titulares pero por cuestiones de necesidades laborales de los mismos grupos que han crecido mucho últimamente tienen que impartir clases y se tiene que llegar a una contratación ¿cuál es qué cobra? ¿cuál es el salario que cobra por hora un maestro contratado que va a trabajar en un centro formador de docentes? de ochenta a cien pesos la hora si es contratado de acuerdo a la lo mismo que un jornalero entonces lo que nosotros solicitamos o lo que estamos planteando que se revise ese tabulador salarial en un tiempo la federación asignaba en el periodo del año del año este del calendario asignaba plazas para ser concursadas y para contratar a personal de acuerdo a las necesidades de crecimiento de cada institución se dejó de hacer es cuestión de que se vuelva a retomar porque únicamente se da ese crecimiento de categoría en nuestros centros cuando alguien fallece o cuando alguien se jubila si no ocurren esas dos incidencias definitivamente pasarán años y todos conservan la misma categoría por lo tanto uno de los puntos que aquí planteamos es que se revise ese tabulador salarial y que se revise nuevamente ese presupuesto asignado por la federación que no estemos esperando esas las situaciones que antes se planteó para que alguien se pueda promover y eso es cuestión de rescatar porque se hacía pero eso que usted establece es por fallecimiento o jubilación dice que esa es la única manera actualmente sí ya no se crean plazas y eso así era antes de la reforma de 2019 o eso se cambió con la reforma de 2019 no se empezó a dar antes de 2013 se cambió desde 2013 sí pero lo que sucede es que también esas perdón que yo me meto más esas plazas existen lo que pasa que esas plazas aun cuando existen se las llevan de esos centros formadores de docentes y las tienen cobrando los jefes ¿sí o no más? en algunas ocasiones sí este no sabemos dónde quedan las plazas ¿por qué dice que cobrando los jefes? no entiendo eso no, no lo entiendo nos vamos al Idaip y nosotros metemos en el Idaip alguna investigación ahí van a aparecer así de sencillo lo que dice es que toman la plaza y la utilizan para pagar un recurso para un subsecretario o para una persona que está fuera del centro de trabajo o sea la plaza sigue siendo explotada sí nosotros hemos detectado sigue activa sigue generando el gasto sí pero ya o sea por ejemplo viene una jubilación lo que pasa con misiones culturales la congelan pero no es que la congelen la reasignan a otro personal y no la dejan en el centro escolar y es lo que se enojan los compañeros y disculpen que yo le diga en esta mesa pero es una triste realidad en CAM por ejemplo hay dos plazas que ya detectamos dónde están pero pues nuestro papel como sindicato es defender el derecho pero como no están afectados nuestros trabajadores no queremos seguir a hacer la gorda por decirlo de una manera tan coloquial si estuviera afectado un trabajador en ese gramio entonces sí la vamos a exigir pero sabemos quién la tiene dónde está y quién la devenga pero no está en el centro escolar se ha solicitado se ha solicitado pero ahí es un tema de dos no me entiendo en teoría de la autoridad y del sindicato respectivo o del trabajador que le están violentando su derecho porque esa plaza todos los trabajadores pertenecen a un sindicato no no en cuatro sindicatos en el estado todos los trabajadores pertenecen a uno de esos cuatro sindicatos hay quienes no tienen sindicato ahorita los nuevos no tienen sindicato porque no les ellos son hijos de la reforma y no le deben nada a ningún sindicato como antiguamente ok el caso es tratar de recuperar esa asignación federal para que se dé de manera para que se dé de manera de acuerdo al presupuesto se den las promociones sin esperar que le pase algo a algún compañero que eso es lo lo correcto ¿no? y es recuperar y este si bien es cierto en cuanto hay algo que yo este observé que eso fue una constante en todo lo que los compañeros expusieron hablan de una infraestructura y nosotros en la escuela normal si bien es cierto tenemos recursos propios los recursos propios pues se mandan de muchas veces de lo que son las inscripciones que deben de redundar para beneficio de los mismos alumnos o de la misma institución hubo un tiempo en que todos esos recursos se manejaban de manera transparente tanto de esto tanto de lo otro y se aplica en esto y de manera conjunta se hacía una investigación de cuál es el artículo que se va a comprar y qué calidad actualmente no se hace así ¿quién administra ese recurso? en la secretaría ustedes cobran ¿no? las normales cobran sí, pero todo todo va para una sola cuenta de la secretaría pero necesitamos transparentar si queremos mejorar la infraestructura de nuestra institución con las condiciones actuales necesitamos aplicar eso se requiere aplicar esos recursos de manera transparente y otra cuestión este que la capacitación profesional si bien es cierto estamos creciendo a nivel nacional porque nos llegan muchas propuestas a nivel nacional nosotros participamos en la construcción de proyectos esos proyectos tienen un beneficio económico porque nos han permitido realizar algunas obras en la institución si tenemos un domo en la escuela normal no es por el gobierno estatal ni es por la misma secretaría nos hemos ganado ese proyecto y se instaló el domo pero actualmente pues no lo debo decir porque estamos en el aire tenemos suficientes recursos tenemos la tenemos la licenciatura en educación primaria tenemos la licenciatura en educación intercultural tenemos la licenciatura en educación especial o inclusión educativa y tenemos la licenciatura en educación física y únicamente tenemos un solo domo y ese domo pues es motivo muchas veces se tiene que privilegiar a ver quién lo usa cuando tenemos suficiente espacio y suficientes recursos para que los que conocemos las necesidades se aplique ese recurso como debe de ser de manera adecuada y veamos y vean todos de que lo que aportaron en una inscripción de lo que se aportó en un proyecto que fue a nivel nacional conjuntamente en concurso con todas las escuelas normales tiene sus frutos porque los centros formadores de docentes lo indica formadores de docentes no únicamente le apostamos a los conocimientos sino que el alumno aprenda distintas formas de relacionarse y de organizarse de manera natural en el trabajo que hace en las aulas y a través de la convivencia con sus compañeros entonces de ahí la importancia si garantizamos una sólida formación una excelente formación de nuestros alumnos lógicamente el trabajo que van a desempeñar también será una garantía porque aprenden si es cierto los programas no señalan contenidos básicos efectivamente pero lo formativo en valores en forma de actuar eso es en el diario vivir y no en el libro efectivamente entonces pero se requiere ese rubro que todo el mundo ha señalado todos han señalado desde los distintos niveles la transparencia porque si bien es cierto se puede anunciar a nivel federal a través de las redes o a través de cualquier medio que se tiene muchos millones pero luego por muchas razones que se recorta que llega a una parte pero los ciudadanos tienen derecho también a saber que se menciona una cantidad rimbombante y que se aterriza en tanto pero lo que nosotros vemos no es esa realidad y que entendemos perfectamente si alguien nos lo explica como se va permeando el recurso para mejora de las mismas instituciones se tiene que clarificar yo estoy claro en eso de vuelvo al tema de las becas escolares son estatales son federales de donde salen finalmente este porque a veces para para cobrarlas ¿no? o para que cobremos a quien nos las debe de dar pensamos que puede ser estatal y realmente puede ser un recurso federal que no está llegando ¿no? si la autoridad tiene que ser muy clara en eso ¿no? es decir oiga esto es así 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 sin faltar a nadie pero esto es así 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 ¿no? porque este de repente asumimos cosas que no nos corresponden asumir ¿no? o señalamos sin tener como que yo les diga aquí no estos temas se los vamos a resolver en esta ley cuando ni siquiera es materia de esta ley ¿no? o sea a ver esto no le compete a la ley esto sí le compete esto es un tema estrictamente federal esto es un tema estatal para ser claros porque en aras de decir todo que sí a la hora de van a reclamar y pues ustedes dijeron que iban a incluir esto en la ley pero resulta que no es materia de esta ley ¿no? hay que ser muy claros en eso diputado también es importante señalar que los recursos no solamente llegan al estado por la vía federal o sea también la Secretaría de Educación dentro del estado tiene otras vías donde obtiene ciertos recursos uno de ellos es el revue de cada escuela particular de aquí en el estado estamos hablando de universidades estamos hablando de primarias estamos hablando de secundarias que es otro recurso extra que le llega a la Secretaría de Educación entonces siempre a la hora de la solicitud se nos dice es que nos recortaron tanto de la federación sí cierto pero no solamente es de la federación sino que hay otros rubros donde también la Secretaría de Educación obtiene ingresos pero volvemos a lo mismo a la clarificación y a la organización de gastos que esta tenga es lo que acaba de decir para apretarme las normales como se dijo tienen recursos entiendo porque lo que recaudan es buen recurso y que siente que no se ve reflejado en lo que se regresa efectivamente todo lo que aquí no es válido qué bueno que hay una supervisión en cuanto a la rendición de cuentas a mí me parece excelente pero que sea para todos porque yo no puedo no rindo cuentas pero sí voy a hacer que el que me recibe menos y me rinda cuentas cuánto gastó en un clavo o en un tornillo entonces esa rendición de cuentas sí es necesario en todos los sentidos porque si bien es cierto que señalaba la compañera hay muchos contratos no hay necesidad de contratos que pague el gobierno del estado con un presupuesto federal desde luego si realmente hay una verdadera planeación si tuviésemos una verdadera planeación tanto de infraestructura no hacer menos aulas o más chiquitas aulas para albergar a más alumnos sino que se cuide esa infraestructura que se cuiden los contratos que se den para que se obre y se den los resultados adecuados si van a haber más alumnos en un aula pues se supone que deben de cambiar las medidas no tanto para pero sí que se cuide ese aspecto entonces va en ese sentido la transparencia la transparencia va en el manejo cuántos cuántos de personal somos aquí en el estado cuántos docentes cuántos administrativos cuántos contratos hay a nivel estado porque existen esos contratos que es propiamente el quiebre no es que yo no esté de acuerdo en los contratos estoy de acuerdo en los contratos si son necesarios como como una una este un imponderable dentro de un trabajo que surge pero contratos y contratos y contratos eso es una bolsa de nunca llenar entonces se tiene que hacer una verdadera planeación de acuerdo a las necesidades educativas del estado y prever porque ese dinero no le corresponde al estado le corresponde a la federación asignar porque si bien es cierto se pondera mucho ese rubro en materia educativa y en el artículo tercero y ustedes lo ponderan muy bien acá en esto que estuve leyendo y de alguna otra manera lo que aquí cada quien mencionó de manera coloquialo como pudo redunda aquí permea aquí que eso es lo que queremos elevar la calidad de la educación pero se tiene que cuidar la infraestructura se tiene que cuidar la preparación de los maestros se tiene que cuidar de alguna otra manera esa capacitación profesional porque yo puedo ingresar de una institución con lo mejor pero cada día día a día hay nuevos elementos que tengo que incorporar a mi quehacer y luego está definitivamente la transparencia no solamente la transparencia en lo económico sino la transparencia en todo entonces en ese sentido yo este son esos puntos que de los centros formadores de docentes volteemos a ver porque tenemos esa si cuidamos ese semillero pues definitivamente los frutos o los productos que vamos a ingresar serán de la mejor manera y eso es el beneficio del mismo estado bien algo más ya estamos llegando a las tres horas de reunión yo muy agradecido la verdad este la verdad pero creo que maestro Roberto le cedo la palabra por favor solamente sería trabajar en la cuestión de educación física que es el nivel que nos queda pendiente muchos de los de las peticiones ya las hemos trabajado también en otros niveles también viene siendo de cierta manera algo reiterativo la cuestión de los cambios hemos trabajado mucho con este nivel porque en este nivel de cierta manera ha estado muy abandonado diputado y también si le gustaría me gustaría tocar la palabra no y y puntualizarla hemos detectado ahí casos específicos de corrupción en la cuestión de que hay compañeros que se les ha violentado su derecho dentro del tema educativo por funcionarios de la misma secretaría que por compadrazgo por cuestiones así le han favorecido a otros compañeros entonces nosotros proponemos lo siguiente precisamente para que se vayan acabando estas situaciones en las reuniones de reacomodo le hago una observación que es lo que ha sucedido y es lo que nos han comentado y lo hemos visto en los compañeros van a una reunión de reacomodo se inscriben 20 están los directivos están las autoridades educativas pero los maestros están afuera nosotros hemos pedido que las reuniones de reacomodo sean de manera presencial precisamente para evitar los malos entendidos entonces entra entra con el maestro y le dicen hay estas opciones le muestran agarra el maestro escoge y sale de ahí sale cuando ya se llegan los compañeros a a las escuelas resulta que compañeros que ni siquiera participaron en el reacomodo no estuvieron inscritos en la reunión ya los acomodaron y eso si lo hemos este trabajado puntualmente y hemos claro nuevamente estos reacomodos o estos maestros son de sindicatos así es desgraciadamente cuando nosotros hemos tenido ese ese detalle y cuando no son compañeros nosotros lo hemos visto les hemos animado a veces a que denuncien como usted bien lo mencionó hace un momento hay compañeros por miedo por temor porque ha habido gente que ha sido amenazada e intimidada de manera física de que si tú dices esto o lo otro te va a pasar aquello entonces ese ese nivel ha estado muy muy este muy abandonado nosotros hemos tenido participación en CITECRO y ya y ahora hay maestros de educación física que pertenecen al CITECRO anteriormente eran muy pocos y de ahí hemos estado viendo que no está regularizado por ejemplo las supervisiones no están regularizados los cambios como le mencionaba los maestros que se contratan en ocasiones reciben solamente 10 horas nosotros estamos pidiendo que el maestro que se contrate de inicio de preferencia que se le den 20 horas sobre todo como hemos reiterado en la zona norte es más cara la vida generalmente los maestros nuevos se van a las a estas zonas nosotros buscamos que se eliminen también el apoyo que se le da entre comillas a compañeros jóvenes por compadrasgos a él lo conozco pero no tú tú tienes el derecho pero tú no me caes bien pero tu papá si lo conozco lo traigo a él y a él le bloqueo el espacio esos son algunos de los problemas que han hecho todo esto estamos buscando que la creación también de una de un esquema donde se transparente en esas situaciones esto lo reunimos con compañeros de educación física de base ellos esos nos dieron la encomienda de traer estas propuestas precisamente porque tienen la confianza en nosotros nosotros también estamos buscando en esa cuestión nuestro papel es buscar y velar por el interés del compañero y sobre todo su derecho entonces nosotros estamos de acuerdo que se que se empiecen a transparentar esta situación y si nosotros como usted decía hace un momento no hacemos la denuncia no hacemos algo alguna propuesta algo para que esto va a continuar entonces la idea es esta que se tome la iniciativa de apoyar también a los compañeros de educación física para la cuarta generación y si bien digo en la normal de bacalar que tenemos la licencia afortunadamente tenemos la licenciatura en educación física este ahorita es la cuarta generación que estamos que estamos formando desafortunadamente ya vio que intentaron desaparecer educación física dentro del plan de estudios se logró incorporar como porque la verdad como materia básica que cuida cuestión salud física salud mental bueno el problema del maestro de educación física es de que tiene por horas por horas de estar en una escuela si hay seis grupos pues únicamente justificará de seis a doce horas máximo por lo tanto este aquí en el medio rural el problema está de una comunidad a otra para poder completar sus 24 horas o las horas que pueda completar no así en la zona urbana en donde pues las escuelas están más cerca y pueden ellos completar este su tiempo y para tener un salario pues de alguna otra manera lo más completo posible que le ayude a sostenerse el sustento de su familia el problema está como plantea el compañero que se otorgan las cuestiones de manera discrecional si hay un examen tenemos que acostumbrarnos y lo digo de manera honesta yo tengo muchos años ya en el servicio y me he disciplinado cuando me tengo que disciplinar si no me corresponde y no tengo por qué estar peleando algo si no me corresponde tenemos que acostumbrarnos cuando solicitamos que se implemente un escalafón tenemos que entender que tenemos que disciplinarnos y ser respetuosos que al que le toque le toque y que nadie tiene que la autoridad en este caso la Secretaría de Educación aquí en el Estado no pertenece a ningún sindicato y no debe ser rehén de ningún sindicato debe velar por los intereses de los trabajadores y de los educandos que quede eso bien claro como regla de oro bueno pero tal parece que si que la balanza se inclina para un lado y no debe de ser así una autoridad usted está aquí para legislar si bien es cierto usted está legislando porque pertenece a un partido pero su obligación es legislar para los ciudadanos quintanarroenses y velar por los ciudadanos quintanarroenses eso tiene que ser muy claro que ocurre que se da de manera discrecional que hay una bolsa de trabajo pero la única mano que mete la mano en la bolsa entonces a muchos no les toca entonces si existiera un verdadero escalafón y se respetara creo que sería una competencia sana y leal para todos porque voy a procurar prepararme porque voy a voy a estar dentro de esa competencia para desarrollar mis habilidades y ser competente no para descalificar al otro sino para ser mejor en mi campo laboral y nos vamos ganando el respeto y nos vamos ganando la ¿por qué no? es parte de lo formativo para con nuestros alumnos si yo me preparo pues seré un docente innovador creativo pero ¿cuántos afiliados son en CITECRO? ahorita somos 1200 afiliados activos y 1500 jubilados los bastiones que formaron su sindicato ya la mayoría 2700 en total más o menos así es en la en la en la interna que tuvimos democrática eran 900 y ahorita ya crecimos 300 más a partir de de esta gestión administrativa ¿y en proporción cómo están los otros sindicatos? bueno generalmente son como ¿cuántos trabajadores quieren el estado? 17 mil de dotación básica somos 17, 18 o sea que somos un pequeño porcentaje pero somos un sindicato totalmente de cambio porque no solamente nos dedicamos a la defensa del derecho laboral del trabajador nosotros no solamente nos dedicamos al derecho laboral del trabajador sino como sindicato tenemos ahora sí que por filosofía del estatuto que nos rige realmente dar una proyección de educación a la sociedad y prueba de ello fue que ahora que se afectaron las comunidades por las inundaciones los maestros hicimos un proyecto de trabajo de centros de acopio entre los mismos compañeros de este sindicato y también los que se quisieron sumar y de sociedad en general en el que aportaron en especie con despensas ropa y hasta económicamente para gasolina y le llevamos a las comunidades más afectadas de Felipe Carrillo de los municipios de aquí de Felipe Carrillo Puerto de José María Morelos de Bacalar y de Chetumal que fue la zona afectada todos esos apoyos en especie y económicos llevamos lo que fueron frijol arroz despensas pequeñas y también carne para que pudiera cocinar la comunidad de Naranjal Poniente que quedó incomunicada llevamos también a Santa María Poniente llevamos a a Chantacruz en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en el municipio de José María Morales llegamos hasta La Guada La Presumida Recorrimos un montón de poblados en José María Morelos entramos en los tramos que estaban inundados aquí de Bacalar nos llegamos hasta lo que es Petcacá y y si nos dimos cuenta de la necesidad de que se rompió que romper la carretera para que se desagua en Chacchoven perdón no Petcacá también en Felipe Carrillo Puerto nos metimos a la a la parte donde tuvimos que cruzar con una balsa para llegar hasta las comunidades y llevar todos esos apoyos que nos dieron tan amablemente los compañeros San Andrés y ahorita aquí en Chetumar llegamos hasta Butrón con el maestro Julián con las misiones culturales que ellos nos apoyaron muchísimo y ahorita tenemos un proyecto de trabajo bueno tenemos muchísimos proyectos de trabajo pero el que está en puerta es el de precisamente que le comentaba de educación hacia los niños y la sociedad por la pandemia del COVID-19 por el uso del cubrebocas por mi derecho a la vida y a la tuya usa tu cubrebocas entonces de hecho ustedes se dan cuenta venimos con un cubrebocas que dice sí te creo y lo vamos a hacer llegar a todos los trabajadores afiliados del sindicato para que cada quien haga un pequeño video y lo suba en redes sociales para que empecemos a educar a esos niños que nos esperan pronto en las aulas cuando se den las condiciones para que regresemos a los centros escolares me queda claro finalmente es su visión es como que más integral no es el tema estrictamente laboral va mucho más ahí y otra cosa que bueno que dentro de los aspectos que se van a destacar de las iniciativas hay varios pero de manera que nos llega a nosotros como formadora de docentes está el punto 7 la comisión estatal de planeación y coordinación del sistema de educación media superior y está la otra de educación superior registro estatal de opciones de educación superior que si bien es cierto estamos en el rango de nivel superior pero no somos igual a las universidades ni al tecnológico tenemos características propias y ojalá las consideren también bien algún otro listo quiero dar un mensaje final pues muchísimas gracias por esta oportunidad de presentarnos estas iniciativas de ley en materia educativa el licenciado de la comisión de educación Eduardo Martínez Arcila le agradezco muchísimo este espacio que aperturó al sindicato independiente de trabajadores de la educación de Quintana Roo pero sobre todo la oportunidad de presentarle esta propuesta pedagógica laboral alterna que si le vamos a entregar a nombre por esta servidora a nombre de mi comisión le vamos a entregar aquí tiene usted la propuesta pedagógica de manera impresa y también de manera digital para que usted la tenga a través de un oficio si es tan amable de recibirnos por favor para que tengamos esa certeza de que usted no la recibió y la parte que pudiera incluir dentro de estas iniciativas de ley nos haga el favor de tomarlas en cuenta para que puedan quedar armonizadas dentro de lo que es la ley de educación la nueva ley de educación en Quintana Roo a nombre de todos los trabajadores del CITECRO le agradecemos este espacio pero sobre todo a nombre del Magisterio Quintana Roo muchas gracias buenas tardes al contrario muchas gracias a ustedes a la licenciada Paloma secretaria técnica de la comisión de educación que ya tomó nota de todo lo que aquí se expresó y que seguramente nos va a ayudar para que en la próxima comparecencia de la secretaria de educación pues sean temas que se puedan abordar ampliamente y se puedan aclarar y ojalá también resolver a los que nos siguen a través de las redes sociales del congreso pues estamos dando fin a este tercer foro de consulta y opinión de las iniciativas de la nueva ley de educación para nuestro estado de Quintana Roo muchas gracias por darle seguimiento a esta transmisión y en breve les anunciaremos cuáles serán los otros foros donde se llevarán a cabo con quién con quiénes actores del sector educativo quintanarroense se tendrán así que muchas gracias muy buenas tardes a todos gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.